Hoy estamos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y hoy nos ocupamos del fútbol nacional. Junto a Damaso García, a Abelino Cuadra, muy buenas tardes a toda la República Dominicana y gracias una vez más por acompañarnos en otra jornada como de costumbre de esta Liga Dominicana de Fútbol Banco Popular, el fútbol que en República Dominicana es una realidad y como cada fin de semana a través de las pantallas de CDN Sportsmax le llevamos a todos ustedes en sus hogares lo mejor de este deporte que ya en nuestro país está vestido de lleno. Buenas tardes Damaso. Buenas tardes Abelino, buenas tardes a todo el público de la República Dominicana que sienten el gol de la LDF Banco Popular. Jornada número 14, en el día de hoy se enfrenta el Bajo RFC y el Cibao Fútbol Club. Esta Liga apenas tiene dos temporadas y lo cierto es que estos clubes se han convertido en auténticos rivales. Uno del norte, otro del Distrito Nacional, el sur, y se estarán midiendo entonces buscando objetivos distintos. El caso del Cibao Fútbol Club se encuentra en la segunda posición, están batallando la segunda plaza con el Atlético Pantoja que en el día de ayer pudo sumar un punto apenas porque lo perdía 2-0 y Pantoja pudo ganar su partido. Lo cierto es que el Bajo RFC viene de ganar en un escenario complicado como es el Estadio Olímpico de la Vega, de ganar 1-0 a Moca FC con un gol de Roby Torral. Así que el Bajo RFC que está en la novena posición buscando descontar puntos en la tarde de hoy. Dos equipos que vienen o que viven ya un momento bastante diferente a los que vivieron en la pasada edición. Para esta fecha el equipo de Bajo RFC estaba prácticamente clasificado en la primera edición de esta Liga Dominicana de Fútbol. Pero ya Cibao a esta altura del año pasado venía tambaleando. Venía tambaleando un equipo de Cibao que no logró la clasificación, un equipo de Bajo RFC que sí lo logró en aquel entonces. Donde también hay que hablar de esta jornada número 14 que inició en el día de ayer con los partidos entre Pantoja y San Cristóbal. Un equipo de San Cristóbal que lo iba ganando 2-0 Damaso y Pantoja sobre la hora logró sacar un punto, lograr el empate ante el equipo de San Cristóbal que viene haciendo las cosas muy bien últimamente. Otra vez los españoles de San Cristóbal haciendo un fútbol tremendo en la mitad de la cancha. No pudieron aguantar esa ventaja en la segunda parte. Me parece que marcó Alonso ayer. Llegó, sí, marcó Alonso y por parte de Pantoja lo hizo Darley Batista, anotó ya su séptimo tanto en la competición, su sexto, su sexto. Ok, perfecto. Su sexto tanto en la competición, mientras que Luis Espinal sobre la hora en la última jugada del partido marcó el tanto. Qué importante ha sido esta vispita Luis Espinal para Pantoja rescatando un punto en el día de ayer y eso le permite entonces amanecer empatados en la segunda plaza con el equipo de Cibao que tiene un partido menos. OIM continúa con su racha extraordinaria. La semana pasada le ganaron en este mismo escenario al conjunto de Cibao. Así es. Sorpresivamente, ayer le ganaron los delfines entonces en el partido que se jugó en San Pedro Macorís, mientras que el líder del torneo, que ya suma 31 puntos, el club Barcelona Atlético, empató uno a uno con la Vega Real. Bertá Medinet rescató entonces otro punto. Otra vez marcó a Diné. Su noveno tanto en la competición, así que Bertá Medinet, el haitiano que sigue marcando la diferencia en esta liga, le dio el punto al conjunto de la Vega Real, lo intentó Guillermo Banquez por Barcelona, sin embargo, no fue suficiente para que el actual líder sumara los tres puntos nuevamente. Se empataron la semana pasada, también empata en esta semana número 14 y esa es la tabla de posiciones en este momento. Sigue Barcelona encabezando la tabla de pito a pito, como decimos acá. Desde la jornada número uno, líderes del club Barcelona Atlético con 31 puntos. Le sigue Cibao, que con un partido menos tiene 23, que Pantoja, que también tiene 23, pero ya Pantoja empató ayer. Cibao está compartiendo esa segunda posición con 23 puntos. San Cristóbal, que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos días, o en las últimas jornadas, tiene 21 puntos en esa tan ansiada cuarta posición. Hay que recordar que clasifican los primeros cuatro, pero fíjese, Damaso, como desde la cuarta posición hasta la novena posición, solamente lo separan seis puntos. Seis puntos de diferencia y por eso el partido de hoy es tan importante para el Baja RFC. De ganar el encuentro el día de hoy, llegan a 18 puntos y se suben ahí a la pelea con Atlántico, que hoy va a estar jugando contra el equipo de Moca y con la Vega Real. Hablamos de seis puntos de la cuarta posición, pero tan solo tiene 23 el tercero, o sea que también ocho puntos el tercero y el segundo. Para cuatro equipos le faltan cinco partidos, porque hay dos equipos que completan la jornada en el día de hoy, y luego entonces restarán cuatro jornadas, lo que significan 12 puntos, donde todavía está en juego la cuarta posición. La cosa se pone interesante en esta Liga Dominicana de Fútbol Banco Popular, en esta recta final de la fase regular. Y nosotros trataremos de llevarles a ustedes, fin de semana tras fin de semana, el partido más tractivo de esa jornada, para que usted siga dándole seguimiento a esta Liga Dominicana de Fútbol Banco Popular, que se pone bien interesante de cara ya a la ronda final. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más. Liga Dominicana de Fútbol Banco de Fútbol Banco de Fútbol Banco de Fútbol Banco de Fútbol Banco. Liga Dominicana de Fútbol Banco de Fútbol Banco de Fútbol Banco de Fútbol Banco. Esa es la actitud. Con los móviles Claro Prepago, todos tienen beneficios. Ahora puedes comprar paquetes de internet exclusivos para redes sociales. También paquetes de internet por hora y por día, para navegar como quieras. Solicítalos marcando asterisco 112 numeral desde tu móvil. Aquí somos originales, apasionados e intensos como el nuevo sabor chinola de cola real. ¡Pruébalo! El dominicano es tan real como su sabor. Cola real, tan auténtica como tú. Antes de que fluya el aceite. Antes de generar recuerdos. Antes de brindar protección. Antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor. Ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elige aceites para motor móvil. La energía vive aquí. Y de vuelta con todos ustedes, Damaso García junto a Abolino Cuadras. Gracias una vez más por acompañarnos en otra jornada más de esta Liga Dominicana de Fútbol. Banco Popular. Una jornada de hoy, Damaso, que completa con un partido en Puerto Plata. Juega Boca con Puerto Plata, con Atlántico, para completar esta jornada número 14. Atlántico que empató precisamente en este escenario la semana pasada ante Barcelona. Moca que viene de perder ante los bajos de RFC. Tratando de regresar a la hacienda del triunfo del conjunto mocano que está más enfocado, yo creo, Abolino, en la construcción de su estadio. Estaban apresurando en los trabajos en Moca. Y ya veremos si no pueden entrenar. Me encantaría que se pudiera entrenar esta temporada. Debe ser un orgullo para usted. Bueno, lo cierto es que es el partido que completa la jornada en el estadio de Leonel Plácido. A las mismas 4 de la tarde, al momento que inicie este encuentro, se va a jugar ese importante partido entre Atlántico FC y Moca FC. por la lucha de la cuarta posición en esta LDF Banco Popular. Suena ahora el momento del jugador de la semana. Un jugador del equipo que viene haciendo las cosas mejores o de los equipos que vienen sumando de a duro en las últimas jornadas. El señor Ergi Berkin, de la Universidad Organización y Método, el equipo OIMFC, jugador de la semana del Banco Popular. Y no es para menos. Se comió la mitad de la cancha de Cibao el pasado viernes en este estadio olímpico, Félix Sánchez. Y fue el principal jugador en aquella victoria 3x1 de OIM ante el Cibao Fútbol Club. Merecidamente yo creo que es bueno cuando un jugador de contención y de creación puede llevarse el título de jugador de la semana. No solamente son los jugadores y los porteros, sino que también los que hacen el trabajo sucio pueden ser reconocidos en nuestra liga. Así que un aplauso a la comisión técnica de la liga que lo premió a él. Sin quitar mérito a lo de Berkin, de la OIM, yo quiero seguir viendo a Berta Medine semana tras semana en ese puesto de jugador de la semana. Porque miren dónde está. Está líder de goles, volvió a marcar Berta Medine en el día de ayer. Damaso calladito. Un burrito Arias que se había instalado en la tabla de goleadores como líder. Y ya Berta Medine le saca dos goles al burrito. Le saca dos goles el delantero haitiano que está marcando la diferencia sin lugar a dudas para la Vega Real. Anderson Arias que ha estado callado. Darley Noemí Batista recuperando su mejor versión. Lleva seis goles. Hoy tendremos en cancha a Jonathan Faña Faria que de seguro va a querer aumentar su cuenta goleadora ante su equipo. ¿Y por qué eso es noticia? ¿Cómo que es noticia? Es que estuvo suspendido. Estuvo suspendido Jonathan Faña. Regresa al once titular. Salió desde la banca frente a la OIM el partido pasado. Pero ahora vuelve al once titular. Como se merece. El goleador quizás o máximo goleador como ven en la tabla del equipo de Cibado Football Club y uno de los grandes goleadores de nuestra selección. Sin lugar a dudas el goleador histórico de esta liga también. Son 23 goles lo que acumula Jonathan Faña en las dos temporadas que acumula la LDF. Pablo Cabrera el hombre de Pantoja con cinco goles y finalmente el joven Kenzie Guerrero también de las grandes revelaciones de esta LDF 2016 para Atlético San Cristóbal le sigue en la tabla de goleadores. ¿Y qué nos falta, damas o las tan? Lo más importante de todo. Lo clásico. Las claves del partido. Lo más importante y nos vamos con el equipo local en el día de hoy. El Bajo RFC que hoy le da continuidad a la pareja de centrales Clavelo López López. Mucho mejor Bajo RFC en defensa cuando tiene la altura, la tranquilidad y la pausa que le dan estos dos jugadores muy veteranos. La polivalencia de Roby Toral que hoy va a jugar. La pareja de central México-Cubana. México-Cubana. Jugadores importantísimos para el Bajo RFC. Roby Toral que ha jugado de lateral, ha jugado delantero, de extremo. Se ha afianzado en la posición interior. ¿Saldrá de portero hoy? No, no. Hoy va de interior. Va a acompañar ahí en la mitad de la cancha. Sí. Tremendo el trabajo de Roby Toral que sus jugadores le han dado cuatro puntos al Bajo RFC en este torneo. Y luego entonces yo creo que Abelino será clave para Bajo RFC marcar temprano en el partido y confiar en su defensa. Para ello sería fatal caer por debajo en el marcador y tener que remontar ante un club que le va a presionar en la mitad de la cancha y que sabe jugar al fútbol tan bien como lo hace el Bajo RFC. Los jugadores jóvenes que han llegado a sumar en esta plantilla está el caso de Yuri, el caso de Niño, que hoy sale en la mitad de la cancha. Este joven jugador Jiménez que se ha afianzado con esa mitad de la cancha. Un rol difícil para un joven en la recuperación. No es fácil jugar como mediocampista de contención, pero estos jugadores jóvenes le vienen a dar nuevos aires a este conjunto de Bajo RFC que busca los tres puntos acá en casa. Y que hablar del equipo de Cibao, porque cuando se habla de Cibao hay que hablar de Patrick Soco. Mucho se habla de Babalito, mucho se habla de Charles Herold, pero hay que hablar de Patrick Soco. Este jugador que en la segunda parte del torneo, en tan solo cinco jornadas que llevamos en esta segunda parte, ha marcado cuatro goles para Cibao Fútbol Club. Importantísimo el trabajo de Patrick Soco, moviéndose por todo el frente del ataque, jugador que se enlaza con la mitad de la cancha precisamente. Y clave será que Rafa Flores, Charles Herold y el Turco Jiménez, Ramírez, perdón, que hoy va a salir desde el banquillo. Cuando esté en cancha puedan afianzarse con ese control de la mitad de la cancha, pero si hay algo que tiene que controlar Cibao es la irregularidad. Desde el año pasado. Desde que salen a jugar de visitantes hay como un factor, la psiquis le afecta y no rinden como normalmente lo hacen cuando juegan de locales en el estadio de Cibao Fútbol Club. La semana pasada tuvieron el chance de ganar ante OIM, no pudieron a ver si el fútbol como la vida le da revancha hoy y pueden llevarse los tres puntos ante un Bauer FC que hoy va a jugar sin presión. Lo decía su director técnico Jorge Allen Bauer, nosotros no tenemos presión de nada, hay que jugar, hay que divertirse y eso lo hace sumamente peligroso en la tarde de hoy. Sabe que dicen por ahí que Patrick Soco es posiblemente uno de los jugadores que juega en esta liga de los primeros que vamos a ver emigrar de nuestro profesionalismo a una liga importante en el extranjero. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo y fácilmente Frank Angong, el otro jugador que está en el banquillo en el día de hoy, podría estar acompañándolo. Son jugadores tremendos y ¿por qué no? Hay jugadores que comienzan a destacarse también en el resto de la liga. Así que este fútbol profesional de la República Dominicana comienza a descollar y jóvenes figuras que están recibiendo la oportunidad se están destacando. Usted, los equipos detrás de nosotros ya están realizando los ejercicios de precalentamiento. Esto significa que ya el partido está a punto de iniciarse. ¿Usted está listo para este plato fuerte? Vamos arriba. Hasta acá la previa de este partido. Bauer frente a Sibau, sigan con nosotros cuando regresemos tras la pausa. Alineaciones y el inicio del partido. Sibau, sigan con nosotros. Sibau, sigan con nosotros. Antes de que fluya el aceite, antes de generar recuerdos, antes de brindar protección, antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor, ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elige aceites para motor móvil. La energía vive aquí. En Claro valoramos tu tiempo. Por eso nos ponemos en tus manos. Acceda a nuestra oficina virtual claro.com.do. Opción Mi Claro. En cualquier momento, sin importar donde estés. Dura es universidad. Sí, debo definir la palabra trayectoria ampliamente. Necesito ayuda. Bueno, pues aquí estoy. La trayectoria es el camino que dejamos entre un lugar y otro. Es como la historia del camino. La nuestra es una historia de cinco generaciones trabajando en el país. Y hoy estamos aquí más que nunca. La Colonial. Siempre Seguros. Siempre Seguros. Y luego de escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional, les damos las muy buenas tardes a todos ustedes y a toda la República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a esta transmisión oficial de la Liga Dominicana de Fútbol, Banco Popular, jornada número 14. Este lindo y popular deporte que ya se mete en nuestro país, Damaso García. Y quien les habla, Abelino Cuadra, para llevarles a ustedes este partido Bauer Fútbol Club, hoy de local, frente al Cibao Fútbol Club. El sentimiento baujeriano frente a la fiebre naranja. Buenas tardes, Damaso. Buenas tardes, Abelino, y buenas tardes al público que vive y que sienta la emoción del gol de la LDF Banco Popular. Y hasta donde alcance esta señal. Así es. Jornada número 14. Desde el estadio, desde el estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Bauer FC, antes Cibao FC, el clásico moderno del fútbol dominicano, Abelino Cuadra. El clásico moderno. Sí, señor. Está bien. Bauer Fútbol Club, que tiene 15 puntos. Cibao Fútbol Club, que tiene 23. Hoy Bauer vistiendo rojo y negro. Sus tradicionales colores, al igual que el equipo de Cibao, que viste de naranja. Y como nos gusta decir, el sentimiento baujeriano estará enfrentando o estará recibiendo hoy en casa a la fiebre naranja. Este conjunto dirigido por Albert Benagues, que busca sumar como visitante. Sumar como visitante y recuperar entonces por, en solitario, la segunda plaza del torneo. Tomando en consideración que ayer Pantoja empantó su partido ante San Cristóbal. Y alcanzó las 23 unidades, que es la que a este momento de la tarde de hoy tiene el Cibao Fútbol Club. Que busca ganar el partido, o por lo menos empatar. Y quedarse en solitario con el segundo puesto bajo RFC. Por el contrario, busca los tres puntos que lo coloquen Abelino ya con 18. En una tabla de posiciones donde entre el noveno clasificado y el cuarto, apenas hay seis puntos de diferencia. Dame, damas o los titulares del equipo local. Vamos a iniciar con los 11 protagonistas del Bauer Fútbol Club. El equipo del Bauer FC sale con Luis Bolocho Lluberes en el arco, Jason Tineo, Wellington O'Gando, Jorge Anelka Márquez con el número 7 Roby Toral, el 20 para Jorge Luis Clavelo, con el 17 Neriman Obando, el 23 para José Pupi Puello, el 14 para Yuri Morales, el 19 para Fernando López y finalmente entonces el 16 para Alexander Jiménez, mejor conocido como niño. Así es, y Cibao que tiene como titulares a Jonathan Faña y César García, dos ex-baugerianos que en el día de hoy se están enfrentando a su antiguo club vistiendo la camiseta naranja. ¿Qué nos trae Cibao, damas o? Cibao sale con Luis Alexander Rodríguez, César Manuel García, Danco con el número 6, Oscar Florencio, el hombre de mago con el 7, Manu Moreno, con el 8, Babalito, el 9 para Jonathan Faña, el 10 para Charles Heron, el 11 para Domingo Peralta, el 13 para El Pai, Rafa Flores, el 16 para Patrick La Revelación Socoo y finalmente entonces con el número 20, Eduard Acevedo. Ya le puso nombre a Patrick Socoo, mi compañero Damaso García, ahí los 22 protagonistas con el señor Sandy Vásquez, el árbitro central del encuentro, todo preparado desde el estadio olímpico, Félix Sánchez, esta fiesta del fútbol, esta liga dominicana de fútbol, Banco Popular va a tocar el equipo visitante, la va a poner en juego el equipo de Cibao Fútbol Club, ya está todo listo desde el círculo central del estadio olímpico, Félix Sánchez, micrófonos encendidos y nos ponemos en esto, este partido arranca y ya toca Cibao, Oscar Florencio que toca desde atrás con su central César García, ahí la tiene Danco, por izquierda se muestra Manu Moreno, para él va la pelota, buena la presión ahora de Wellington Ogando, saca el centro Wellington, vamos a ver si llega Pupi, especialidad de la casa, estos centros que le van a bombardear a Pupi Pueyo en el área, esa pelota sale por el lateral, jugaremos con las manos. Pupi que se ha hecho con el puesto en el once titular de Jorge Allen Bauer, este equipo del Bauer FC que ha sufrido una metamorfosis en las últimas cuatro jornadas de liga, donde los jóvenes han ido abriendo paso en el once titular. Así es, Patrick Soco tocando con la beba, Leva que pone a correr a Domingo Peralta en profundidad, esa pelota sale por el lateral y será Jason Tineo, que jugará de manos desde la izquierda. Hoy recupera su posición en el arco también el señor Lluveres, que hoy ya lo había desplazado en las últimas jornadas. Hoy regresa entonces Lluveres para esta cita tan importante del Bauer FC que busca descontar puntos en la tabla de posiciones. Roby Toral que corre por izquierda, era el pelotazo de Niño, ya la tiene Toral, ahí la tiene el asturiano, no podía, Toral con Florencio, ahí está Nery Obando, el centro de Nery, llegará el primer tiro de esquina en el primer minuto de partido, córner para Bauer. Saliendo con mucho ritmo el Bauer FC, esta vez generando peligro por el sector izquierdo de la cancha, llegará el saque de esquina, y esto significa que jugadores como Clavelo se va al frente del ataque, Pupi Puello que anda buscando su gol, y otro como Yuri, hombre que también se eleva muy bien, el hombre que está como lateral derecho en el Bauer FC en la tarde de hoy. Se va a pegar esta pelota Jorge Márquez, ahí se suma Roby Toral, el centro de Márquez con los puños de Alexander, hay una falta al arquero, una embestida ahí de parte de Nery. Este arquero de Jarabacoa, para mí, excelente arquero Alexander Polo. A pesar de que no es tan alto, cumple con su trabajo. Están de moda los arqueros pequeños. Déjenme a mí de los arqueros de 6'3", 6'4". Usted es más tipo italiano, y alemán también. Ojo, que el rama no es muy grande. Pero es ágil como un gato. El cabezazo de Clavelo, ya recupera el Pais Rafa Flores. Flores buscando en profundidad a Jonathan Faña. Clavelo en la anticipación, la duerme Charles Herald, el mago, tocando hacia atrás, ya la tiene César García. Ahí la tiene Danko con espacios. Danko que busque profundidad a Domingo Peralta, tocando con Faña. La anticipación de Jorge Luis Clavelo. Ya la tiene la beba. Recuperado completamente de la lesión, Edward Acevedo. Ya la pierde Faña. Toca niño. Se equivocaba en la entrega el joven Jiménez. Retrocede hacia atrás. Ahora Cibao tocando con su portero, Alexander. Dentro de las modificaciones que sufrió el baje de RFC, Abelino, está que Roby Toral, Alexander Jiménez, niño, y también entonces Jorge Márquez. En el caso de Toral y de Márquez, cambian de posición. Estuvieron como extremos en un momento en la temporada. Ahora juegan con un tribote en la mitad de la cancha. Y eso le está dando más orden al equipo que dirige Jorge Allen Bauer. Y por eso los vemos a ellos en esa posición. Y un jugador como Clavelo, que ha estado como medio centro, lo vemos afianzarse en la posición que más le gusta, que es el defensor central. Siempre con Wellington Ineri abierto por las bandas y con el referente de Pueyo en el frente del ataque. Estaba lesionado Bonnie Pierre. Estaba por lo menos en el día de hoy convocado y espera su oportunidad desde el banquillo. Ahí la tiene Patrick Sokó. Sokó tocando con la beba. Sale la defensa de Bauer. En la individual está Edward Acevedo. ¡Corre Acevedo! Excelente. Desde abajo llegaba la diagonal de Fernando López y será tiro de esquina para el conjunto de Cibao Fútbol Club. Así que el encargado de ejecutar el saque de esquina será Charles Terrell. Como ver, quedó muy bien de cabeza. Está Babalito, está Domingo. Está por ahí Oscar Florencio. Atención. Ya están los randulones en el área. El balón elevado. Cabeceaba a placer completamente solo. Cabeceaba Babalito. Será saque de meta para Bauer Fútbol Club. Le ganaba claramente la posición a Fernando López López Babalito. Cabeceaba a placer en el primer poste de la portería que defiende Lluberes. Avisa bien temprano en el partido. Mira cómo le gana la marca. Completamente abierto. Vino desde atrás. Sí, señor. Desde el segundo poste entró al primer poste. El internacional, Babalito. ¿Internacional por qué? ¿Va a jugar con la selección? ¿Fue convocado? ¿Va a jugar con la selección, Babalito. ¿Algún otro? Charles Robb. Convocado también con la selección haitiana. Babalito que estuvo con esta selección, que disputó la Copa América Centenario hasta el último corte. Al igual que el mocano... Del Bá. Preferido suyo. Calidoso, muy serio. Le gusta. Por lo menos en esta liga es un calidoso, muy serio. Ya la tiene el capitán del Cibado Fútbol Club, Eduardo Rácevedo, tocando con Jonathan Faña. En profundidad buscaba esa pelota Domingo Peralta. Caía Peralta. Esa pelota llega a las manos de Luis Alberto Lluberes. A Sandy Vázquez, quien es el árbitro principal el día de hoy. El hombre de Puerto Plata. La acompañan Ángel Castillo, Yoriani Carvajal. Y el cuarto árbitro será Robert Alcántara. Jugaremos con las manos desde la izquierda. Ya la tiene Manu Moreno. Manu Moreno que heredó el dorsal de Aitor Ramírez. Ya tiene el 7, Manu. En honor a su gran amigo. Y le cede el 8 a Babalito. Jonathan Faña gana Fernando de cabeza. Ahí la tiene en la recuperación Anelka. Desde el suelo lucha Jorge Márquez. Ahí la tiene el 8, defendido por Charles Herold. Gana la batalla el número 10. Pero hay una falta en ataque. Pelota para Bauer. Este equipo del Ciudad de Fútbol Club. Que ha marcado 21 goles. En esta LDF tiene como su máximo veladora. Jonathan Faña con 6 tantos. 4 de Domingo Peralta. 4 para Patrick Soko. 3 de Charles Herold. 2 de Sam Coulson. 1 de Danko. Que marcó hace dos semanas precisamente. Y otro entonces de Ronnie Bird. En el caso de Bauer FC. Son 11 goles los que llevan el torneo. 4 de Buenipierre. 3 de Copetti. Ambos en el banquillo. 2 de Robitoral. 1 de Anelka. Y otro de Daria François. Quien también acompaña entonces en el banquillo. A Bonnie Pierre. Y al argentino Copetti. Ya toca el Pai Flores con Manu Moreno. Moreno. Encuentra Jonathan Faña. Ahí la tiene Fañita. Fañita que le hacen la falta en la mitad de la cancha. Esta pelota va a pertenecer al conjunto. Santiago. Esta batalla. Usted le llama clásico. Yo también le llamo. Es la batalla. La región del Cibao con la capital. Digo que es el clásico moderno. Porque en el caso de Bauer FC ya había jugado Liga Mayor. Pero el Cibao fue el club. Probaba balito desde afuera. Y seguro Bolocho con la mano. Es el tercer torneo que apenas juega. Dos ligas y un torneo de Copa. Que se jugó el pasado invierno. De Cibao. Que precisamente. Lo ganaron. Ganó la Copa de Cibao. Correcto. Temporada pasada no clasificaron a la semifinal. Luego en la temporada muerta jugaron la Copa. Donde se quedaron con la victoria. Se ganaron a O&M. Esa final. Y en esta temporada de momento están en la segunda posición. El equipo de Bauer. Que la temporada pasada vino de perder la semifinal frente a Puerto Plata. Ahí la tiene Babalito. Cambio de frente de Babalito buscando a Patrick Soko. De cabeza ganaba Jason Tineo. Ahí la tiene Neri. Neri tocando hacia el centro con Niño. Niño que le devuelve la pelota a Neri. Muy lento Neri. Con el balón en los pies. Y ya toca otra vez Bauer FC. Pero recupera la pelota Patrick Soko desde el círculo central. Tocando con Babalito. Ahí la tiene el 8. Buscando a Domingo Peralta. A correr ahora Bauer Fútbol Club. Este es Roby Toral. Ya la tiene el Asturiano. Tocando por derecha con Wellington Ogando. Ogando con Anelka. Por izquierda se suman Neri. Este es Jason Tineo. Toca Tineo con Neri. Hace la corrida Tineo por izquierda. Juegos refiaba muy bien Oscar Florencio. Será pelota para Zibao. No fue la mejor de las entregas ahí de parte de Neri para Jason Tineo. Lo comprometió ahí con ese pase y le dio tiempo a que el defensor pudiera llegar a cubrir ese balón. Finalmente se produce el saque lateral y ya juega desde atrás el equipo de Zibao. Que hoy tiene como titular a Jonathan Faña jugando como media punta. El hombre más adelantado es Domingo Peralta. Pero claro, son jugadores que se pueden mover por todo el frente del ataque. Fíjate como están rotando. Ahora está Socorro en el frente del ataque y Domingo por derecha. Hacen esa rotación. Claro, depende de la marca. Creo que son ajustes que hacen a lo largo de ya a medida que pasan los minutos. Ahí la tiene Danco poniendo la calma. Está tocando con Manu Moreno. Moreno que toca para atrás con Danco. Tiene espacios el central de Jarabacoa. César García. El pelotazo de García. Buscando a Socorro. Ya la tiene Faña. Corre Babalito. Está en posición fuera de lugar. Cherefan Budensky. Babalito. Le agarraba la posición ahí a Jory Morales. Pero estaba adelantado. Babalito. Estos equipos ya se midieron el pasado 17 de abril en el estadio del Zibao Fútbol Club. Precisamente nos tocó viajar hasta Santiago a hacer ese partido. En aquel entonces Zibao goleó 3 por 0 al bajo de la UFC. Con gol de Sam Coulson y doblete de Domingo Peralta. Aquel partido que no pudo jugar López López porque estaba suspendido. Es verdad lo vio desde la banca. Desde las gradas. Estuvo Fernando. Una tarde lluviosa en Santiago esa. Nos bajamos. Bastante. Ganaba por arriba César García. Epa, me parece que se equivoca el árbitro. Esa pelota va a pertenecer al conjunto de Zibao Fútbol Club. Manu Moreno y Estes tocando con Charles Herald Jr. Ahí la tiene Manu. Hacia atrás con César García que toca por derecha con su central Oscar Florencio. Anticipaba Jorge Clavelo. La tiene Domingo Peralta. Va a probar el once. Largo el control de Clavelo. Aparecía Jury Morales. En el despeje. Ya la tiene Jason Tineo. Esa es otra de las revelaciones del torneo. Este de Salcedo. Niño. Y el internacional sub-20 de la República Dominicana. Jury Morales. Cambio de frente para que se sume. Wellington O'Gandos. Corre Wellington. Defendido por Manu Moreno. Gana esa pelota. Wellington. Tiene a Pupi por el centro. Prefiere la individual. Pierde la pelota el equipo de Bauer. Ya la tiene Zibao. Recupera el Pai. Tocando con Faña. Más atrás ahora está el Mocano. Busca por derecha a Babalito. Y será el lateral para el equipo de Zibao Fútbol Club. Está contento Faña que regresa al once titular en el día de hoy. Tiene que ir. Hay un motivo especial. Siempre jugar contra todo ese equipo. Te da una motivación extra. Es verdad. Roby Toral. Pisa la pelota el Asturiano. Ya tiene espacio. Roby Toral. Le puede pegar desde ahí. Juega el zurdo. Tocando para atrás con Niño. La tiene Alexander Jiménez. La pide Wellington por derecha. Bueno lo de Niño. Ya la tiene Wellington. Anelka. Tocando con Niño. Para atrás con Anelka. Más atrás ahora con Yuri. Que toca hacia el centro. Se equivoca el lateral. Y apresurada la salida ahí de Zibao. Se equivocaba también Rafa Flores. Ya tiene la pelota Anelka. Tocando con Roby Toral. El pelotazo de Manu Moreno. Y siempre buscando la corrida. O de Socor o de Peralta. Hasta el momento con los pelotazos no está pudiendo llegar. Muy bien la marca de Yuri Morales. Y también Fernando López López. Que ahora adelanta su posición. Ojo con Wellington por derecha. Va a sacar el centro Gando. El centro de Gando. Llegaba cerca del punto de penal Pupi Puello. Pero excelente lo de Danco. En defensa. Y le gusta el ir y vuelta. Haciendo daño por las bandas. Va, Ojo. Ya vimos a Nery sentada en alguna ocasión. Ahora fue Wellington que buscaba a Pupi Puello. Que todavía no ha marcado en la liga. Avelino. Hay que decir eso. Pupi que se ha ganado el puesto de titular. Pero ha sido a base de trabajo. No ha marcado. Pero viene jugando muy bien. Viene de tener un buen partido. Su último partido. Bastante interesante lo que hizo Pupi Puello. Que se ha tenido que fajar para ganarse la titularidad. Con Bonnie Pierre. Uno de los ex goleadores del torneo pasado. Anel que en el centro. La pelota elevada. Robitoral que llega de cabeza. Corre Eduard Acevedo. Fuerte la entrada de la Beba desde el suelo. Bien estuvo la Beba. Hay un roce. Y la pelota pertenece a Siba. Y se queja ya Faña en ese momento. Le faltaba acompañamiento. Quería jugar más rápido. El rápido delantero Mocano. Faña que buscaba en profundidad desde la izquierda a Babalito. Ya tiene esa pelota Manu Moreno tocando con Charles Herold. Herold tocando con Danko. Hasta el momento están buscando en diagonal siempre a Babalito. Se están olvidando de que Socorro también está en cancha. Fíjate que el trabajo de Charles Herold en el día de hoy. Más retrasado de lo normal. Está como doble pivote con Rafa Flores. El que se suma a la mitad de la cancha más como creativo es Faña. Fíjate que Charles Herold todavía no ha pasado la mitad de la cancha en lo que llevamos de partido. Hoy un planteamiento a Babalito mucho más ofensivo. Porque pone cuatro jugadores en ataque y prescinde los servicios del turco Ramírez en la mitad de la cancha. Por eso entiendo que Herold está más retrasado ayudando al Pai para darle salida desde atrás. Porque hay cuatro jugadores en ataque. Es un 4-3-1 que hasta el momento está desplegando el conjunto Sibaño. Pero de esos tres del medio, el que está como creativo es Faña. Porque Herold está, precisamente mire por dónde anda. Es un doble cinco. Dos en la mitad de la cancha. Faña hace las veces media punta. Socorro abierto por derecha. Y hasta el momento Babalito por izquierda. Con Domingo Peralta siendo el jugador más adelantado. Florencio. Se muestra Danco. Y ahí está claramente el 4-3-3 del Bauer FC. Claro, tres en el medio que son Niño, Roby y Anelka. Largo el envío. Para que llegue Fernando López. Que vive el fútbol, dice el mexicano. No quiere problemas en defensa. El central del Bauer FC ya recupera la pelota Sibao. Y será con las manos que jugará Manu Moreno. Este campo que se puso a prueba en el día de ayer. Como el agua cero. Llovió bastante. Si usted tenía dudas de que el drenaje iba a funcionar o no. Mire cómo está la cancha el día de hoy. Imperfectas con eso. Está un poquito dura. Está un poquito maltratada. Tuvimos el chance de pisarla en la cancha. Está un poco maltratada. Pero parece que... Ojalá que en la semana la cuidara un poquito más. Porque tengo entendido que hay un campamento durante la semana. Es complicado. Que haya campamento o no, no importa. Lo importante es que la riegue en la cancha. Todos los días que le metan agua. Que es no solamente eso. Hay que pasar el rodillo. Es verdad. Pero el estadio olímpico Félix Sánchez todavía está en perfectas condiciones. Ahí la tiene Roby Toral. Engancha el zurdo. Pedía la falta a Toral. Sale desde atrás del conjunto de Sibao Fútbol Group. Ahí la tiene Wudenski. Sherefan Babalito poniendo a correr a su compatriota Charles Herold. Frota la lámpara número 10. Herold defendido por Yuri. Excelente lo del juvenil. Y sigue con la pelota. El señor Charles Herold. Ahí la tiene Babalito. Babalito que pide la falta. Y para la jugada. No sé si pitó la falta o no. Pero la jugada la paró Salve. No me parece que pitó la falta. No, pero esto no puede ser. Va a jugar ahora el bote. Y tontamente para el partido. ¿Por qué? Que saquen la pelota. No hay por qué parar el partido. O pitas la falta o dejas jugar. Aprovecha uno de los asistentes que tiene Álvaro Bernáez Vidal para hablar con Manu Moreno y este. Y también hace lo propio Roby Toral con su compañero Nerván Obando. Le está dirigiendo de cómo tiene que moverse en el ataque. Y en el gesto del fair play ponen a jugar con las manos a Luis Lluberes. Ya son 15 minutos que se han jugado de esta primera parte. Baos, Eris y Baos están empatando 0 a 0. Hasta el momento no hemos tenido el primer remate a puerta. Faña tocando con Peralta. Domingo que toca con Jonathan Faña. Faña que abría por izquierda. No llegaba Socoo. Ya recuperaba Jason Tineo. Ahí la tiene Nerván Obando. Nerván desde la izquierda. Se suma a ayudar en defensa a Domingo Peralta. Ya la tiene Jason. Pelota para Pupi Pueyo. Gana por arriba Pupi. Y siempre bien parado en la mitad de la cancha Rafa Flores. Bien parado y con un primer toque exquisito. Ese primer toque que es tan importante. Ese primer control. Que te permite controlar al mismo tiempo. Observar cuál va a ser tu próximo avance en el campo. Se equivocaba Manu y recuperaba a Niño. Tocando con Wellington. Balón en profundo. Es que, a ver. Lo mismo que siempre te he dicho, damas. Más allá de que si estás o no en un muy buen momento como jugador. Solo contra cuatro no puedes. Estás muy solo Pupi en el frente del ataque. Cuidado. Buen pase ahí de Nerván para que llegue Wellington. Pero atento estuvo Alexander. Alexander. Esa vez buscó la diagonal. Wellington jugando. Pero se la leyó desde el momento que salió el pase Alexander. Tiene que meterse en la cabeza. Los extremos. Viene ahí lo de Fernando, eh. Tiene que meterse en la cabeza los extremos. Que cuando se juega 4-2-3-1. Cuando juegas uno en punta. Si el balón está por derecha. El extremo de la izquierda. Tiene que sumarse al delantero. Y lo mismo si está por izquierda. El extremo de la derecha. Porque fíjate cómo está muy... Mira, mira. Es Pupi. Pelotazo a Pupi entre cuatro. Entre la marca de Danko sobre todo. Y luego entonces lo espera Florez atrás. Los extremos tienen que cerrar. Epa. La falta de Clavelo que le dejaba. Los pies adelante. A César García. Y esa pelota va a pertenecer al conjunto sibaeño. Rescatar la jugada previa, eh. Como tú señalabas. Buena intervención. Ahí era César García Danko que buscaba irse al ataque. Se barría el ex internacional cubano. Y la pelota entonces le pega en la mano derecha al espigado. Defensor central que ya controla la pelota. Y ojo con este, eh. Tiene muy buen pie, Clavelo. Ahí la perdía el cubano. Toca Rafa Flores. Flores tocando con Manu Moreno. Ya la tiene el español. Tocando con el Mocano Faña que pone a correr al haitiano Babalito. Corre Babalito. Se barre. Yuri. Ahí la tiene Babalito. Babalito el individual. Va a pisar el área Babalito. Saca el disparo Babalito. Sin fuerza ni dirección. Saque de meta para Bauger. Para mi gusto se adornó demasiado Babalito. Tenía completamente abierto en el sector derecho de la cancha. A Patricio Coque la acompañaba. No, me gustó que intentó el disparo. Pero el disparo lo intentó luego de dos o tres de más. Ya había enganchado. Ya estaba pisando la frontal del área. Pero ya había traído la marca de tres jugadores. Tenía a Domingo y más a la derecha. Tenía entonces a Soco completamente abierto. No ponemos en duda la calidad técnica de Babalito. Ni mucho menos, eh. Claro, porque hay que patear. Va a ser que hizo varias de más antes de sacar el disparo. Niño recuperando. Ahí la tiene Roby Toral. Engancha para la derecha. Toral en profundidad. Y atento estuvo Danco. Que pone rápidamente a correr a Patricio Coque. Es muy rápido este camerunés. El centro de Soco. Y le reclamaba a Fernando que le daba espacios a Soco. Tiro de esquina para Cibao. Claro, es que todo esto llega después de un corte de pelota. En la mitad de la cancha. Juega el largo. Se acerca el cidadanco. Inmediatamente entonces juega para la velocidad de Soco. Que envía esa pelota al corazón del área. Pero se encuentra entonces con la buena intervención de Fernando López López. Hasta el momento el jugador más destacado del partido para Baugher. Bien en defensa. Lo del mexicano. Llegará entonces el segundo saque de esquina del partido para los ibaeños. Tiro de esquina desde la derecha. Ya la tiene Charles Herold. El cálidoso haitiano. Que saca desde la derecha. Recupera la pelota. Rafa Flores. Toca con Charles Herold. El centro de Herold. La pelota elevada. Y atento estuvo Clavelo. Fernando. Toca de primera. Roby Toral. Ponen a correr a Neri por izquierda. Ahí la tiene Neri. Bueno el pase de Neri. Ahí la tiene Roby Toral. El centro de Toral. Vamos a ver si llega Pupi Pueyo. Excelente lo de Alexander. Que en dos tiempos se hace de la pelota. Me parece que un poco tímido Roby Toral en ataque. Estaba solo que carga la portería ya. Me parece que Roby en todo momento pensó en buscar a su compañero. Pensando que Pupi lo acompañaba por el segundo palo. Tenía el arco completamente abierto para probar el surga. Y ahí bien en la contra lo del equipo de Bauer. Pero atento estuvo Alexander. Y como siempre Damaso. En sintonía por el tweet. Epa. Falta peligrosa. Falta tonta y peligrosa. Por el Twitter. A través del hashtag. Numeral. LDF. Banco Popular. En sintonía. Rosa Michelle Pou. Su amigo. El as. El as bajo la manga. Ya veremos si Zibao también tira un as en este momento. Me dice que trate bien a sus muchachos. ¿Y cuándo no se le trata bien a sus muchachos? ¿Cuándo no se le trata bien a sus muchachos? Siempre se trata bien a todo el mundo aquí. Que traten ellos bien a sus fanáticos. Porque ahora van a tener este tiro libre. Jugada que puede ser bastante peligrosa para la portería de Lluberes. Está por ahí Manu. También está Jonathan Faña. Me gusta más para el perfil zurdo del español. La abelina. Está cerca de la pelota. Jonathan Faña. Rafa Flores. Y Manu Moreno. Difícil que le quiten esa pelota a Faña. Cuatro jugadores en la barrera. Es lo que pide Lluberes en este momento. Se va a sumar Alexander. O sea que serán cinco. También viene por ahí Roby Toral. Atento a la marca. Por si van a hacer una jugada de laboratorio. Los ibaen. Así que cinco en la barrera vaugeriana. Atención. Y le llama la atención Sandy Baskin. Sí, no, pero Sandy también habla mucho. Sí, no, pero que no se olvide que los protagonistas son los jugadores. Ya paró una jugada en la derecha sin necesidad para hablar. Y ahora esto, no, pero esto es para los jugadores. Rafa Flores y Jonathan y Manu Moreno. El zurdo y el derecho. Bueno, está en la distancia correcta ahí. No, pero es que no, es que no, es que no, es que no puede ser. Es para atrás que vamos con los árbitros. El disparo de Manu Moreno. Los puños de Bolocho. Ojo que sigue el peligro en el área. Hay bandera levantada. Posición fuera de lugar. Pelota para Bauer. Lo correcto es usted nunca da el rebote hacia donde están los jugadores del equipo contrario. Dio el rebote hacia el medio de Bolocho, pero con los puños pudo evitar el remate de Manu. Y este tenemos. Cuando llegamos al minuto 23 de la primera parte, llega la primera jugada clave del partido para Cibao. Y fue desde un tiro libre directo. La reiteración. La primera jugada clave y el primer tiro a puerta a todo el partido. Estaba ahí tres jugadores en posición adelantada del conjunto cibaeño y buscaba el remate acrobático. Pero llegaba entonces en la segunda línea para sacar esa pelota por si acaso. El central cubano. Falta otra vez en la mitad de la cancha. 23 minutos de partido donde ambos se han turnado. Cibao quizás tiene mala posición de la pelota y Bauer está contragolpeando. Ya toca Yuri para el centro. Ahí la tiene Jorge Clavelo. Cambia de sector ahora para que llegue Jason por izquierda. El centro de Jason y será tiro de esquina para Bauer Fútbol Club. Desde la izquierda llegará el córner para los locales. Tercer saque de esquina del partido para los bajos arianos. Y como siempre, Anelke, el venezolano. Hombre que marcó en la segunda jornada ante OEM y no lo hemos vuelto a ver pisando área contraria. Claro, retrasada su posición. Pero es un hombre que le gusta llegar desde la segunda línea. Y tiene para llegar. O tiene con qué llegar. Ahí le va a pegar a Anelke. La pelota elevada. Llegaba Anelke al primer poste. Choca a Danko con Pupi. Falta en ataque. Falta del juvenil. Queda tendido César García. Danko. Y será pelota para Cibao Fútbol Club. Y para tumbar a ese caballero, hay que darle. Ahí está la reiteración. Caía el vordero Rodríguez. Llegaba Pueyo entonces. Impactaba en la espalda a Danko. Creo que fue la caída. La caída de Danko. Ya se reincorporó otra vez el defensor central que para muchos es el Kaiser de las Montañas. De República Dominicana. Es verdad. Joven Danko. Un joven. Tiene muchísimo tiempo jugando y mucho tiempo sonando, pero no llega a los 25 años. Un joven veterano de nuestro fútbol. Bien joven, Danko, sí. Una promesa de nuestro fútbol. Cuando está metido en eso. De los pocos jugadores que ha tenido el chance de salir del país a probarse afuera. Cuando tiene su cabeza en el fútbol, es lo mejor de lo mejor. Cuando tiene su cabeza en el fútbol. A veces lo traiciona. Lamente, pero es un excelente atleta este César García. Hace dos jornadas precisamente pudo marcar en la vega. Sí, sí. Es así, es así. Oriundo de Jarabacoa, al igual que el arquero Alexander Rodríguez. Jason Tineo, tocando con Roby. Anticipaba Rafa Flores. Coya que está en la banca también. Coya también. Y Pablo Damián, el asistente del señor Jorge Allen. Cuando decimos Coya, es Wilson Abreu. Señor. Pablo Damián, el asistente de Jorge Allen, también de Jarabacoa. Y Johnny, Pedro Esteves, que no está... No está convocado en el día de hoy tampoco. Está lesionado. Ya la tiene Roby Torral. Bueno lo de Danko. Ahí la tiene Charles Herod, tocando con Jonathan Faña. Faña que sigue. Defendido ahora por dos. Y gana la batalla, clavelo a Jonathan Faña. Ahí la tiene Yuri Morales. Corre Yuri. Sigue Yuri en el autopase. Desde atrás llegaba la falta de Danko y será tiro libre para Bauer Fútbol Club. Y llegará, parece que, la amonestación también. No, no la amonestó. Así que... Corte rápido de Yuri Morales. Se fue al ataque por la banda derecha. Ojo, esa no es su posición natural. Pero a este jugador le pone tanto. Y para mí, de los juveniles, es de lo mejor que hay en el torneo. Claramente le ganaba la posición. Y obligado el central de las montañas a derribar al lateral derecho Baueriano. Llegará la falta desde el sector derecho de la cancha. Ojo, que ya han generado peligro con jugadas similares a esta. Caía Yuri y le pegaba el balón. Era falta, pero me parece que ha acertado ahí en esa ocasión el árbitro de no haber sacado una amonestación. Aunque se iba Yuri solo por la banda. Pero ahora va a llegar un tiro libre desde la derecha. Le va a pegar de sur a Roby Toral. Ojo, que ya este clavó un tiro libre en San Cristóbal. Vamos a ver lo que nos trae el Asturiano. Número 7 del Bauer Fútbol Club. Ya está Roby Toral preparado frente al balón. Ahí le pega el zurdo a la cabeza de César García. Y será saque de manos para Bauer. Dice el que por ahí, ¿no? ¿Usted ve cómo se ve en el pecho? Siempre, clásica la de él. Clásica la de él. Largo el envío de Roby Toral para que corra Nelka. Y esa fruta sale por el fondo. Luis Alexander Rodríguez jugará desde su propia área. Está orgulloso de su posicionamiento en la cancha. Es parte de su juego. Es lo que lo hace también meterse más en el partido. Es parte de su juego. Un jugador temperamental. Sí, es verdad. Va a sacar de portería Luis Alexander Rodríguez. Este partido de hoy día domingo. Correspondiente a la jornada número 14. Ayer hubo tres enfrentamientos de esta Liga Dominicana de Fútbol. El Banco Popular, el Amazon. Ayer empató Pantoja con San Cristóbal. Volvió a sumar puntos la OIM. En esa victoria, uno por cero ante los Delfines. Y el líder empató en la veda. Empató uno a uno. Guillermo Vánquez había marcado por Barcelona. Pero llegó el tato del empate para Berta Medinés. Su noveno tanto en la competición. Que lo hace el máximo goleador de este torneo. Ojo que hay movimiento en Puerto Plata. Uno por cero. Gana Atlántico. Gol de Adrián Salcedo. Hombre que lo tuvimos la pasada semana en la pantalla. De esta Liga Dominicana de Fútbol. Por CDN Sportsmax. Así que uno por cero está ganando el conjunto Atlántico. A su símil de Moca. En el estadio Leonel Plácido. Falta entonces en mitad de la cancha. En favor de Zibao. 28 minutos de la primera parte. Permanece el cero a cero. Mucho fútbol. Mucho fútbol. En este verano también hoy. Partidos de la Eurocopa. Donde Francia le estaba ganando a Islandia. En el día de ayer ganó la selección de Alemania. Muchísimo fútbol. Pero nosotros estamos en la Liga Dominicana de Fútbol. Banco Popular que celebra su segunda edición. Roby Toral tocando por izquierda con Nery Manovando. Y que está más competitiva que nunca. Seis puntos separan el cuarto del noveno. Se pone buena la cosa en las últimas cinco jornadas. Ya la tiene Babalito. Babalito faña por izquierda. Domingo por derecha. Es para Domingo. Está adelantado Domingo. Bandera levantada. Todo quedaba invalidado. Posición fuera de lugar. Para Domingo Peralta. El propio Maeño dudó de su posición en el campo en ese momento. Como quiera llegaba a Clavelo rápido al corte. La reiteración con espacios Babalito. Con demasiados espacios ahí Babalito. Y no me parece. Por lo menos desde ese ángulo no parece que estuviese adelantado. Vamos a llegar a los primeros 30 minutos. De este partido que continúa 0 por 0. Y toca. El Internacional Haitiano desde la izquierda. Encara hacia adentro. Toca con su compatriota. Ya la tiene Jonathan Faña. Faña que va a sacar el disparo. Sigue el mojano. Abelita Sokó. El disparo de Sokó. Pide en la mano. Peralta en el rebote. Saque de meta. Vuelve a avisar el conjunto de Ciudad. Siempre de los pies de Babalito. Una jugada donde hubo dos remates. Finalmente será saque de meta. Para los bajoaerianos. Se afianza en el partido de los naranjas abelinos. Y eso significa mucho peligro. Era el zurdazo. A ver. Le dían la mano. Pero estaba pegada al cuerpo ahí. Y luego parecía. Era Tineo que estaba. El rebote del oportunista Domingo Peralta. Que siempre está bien ubicado. Para meter la pelota en el fondo de las mallas. Ahí la tiene Jonathan Faña. Y avisarle a todo Santiago Belino. Que el próximo sábado estaremos por allá. Para vivir la emoción. Desde el estadio del Cibao Fútbol Club. ¿Usted ve? Cibao FC. Esa noticia me gustó. Recibiendo la visita del club atlético Patoja. Esa noticia me gustó. ¿Usted sabe por qué me gustó esa noticia? Luego de cuento. Ahí la tiene Babalito. Desde abajo Fernando López. Buena la salida ahora de Wellington. Malo el control de Neri. Muchas barridas, Abelino. Ahí la tiene Patrick Soco. Soco tocando hacia el centro. Recuperaba Anelka. Toca Robitoral. Juega niño. Bueno, ahí lo del joven de Salcedo. Alexander Jiménez. Y ya toca por izquierda. Ah, pero es que compromete mucho Neri con la pelota en los pies. Ya la pierde el equipo de Bauger. Y beba en el cambio de frente. Falta de comunicación. Se había mostrado Márquez y prefirió la más complicada. Cedérsela a Jason. Usted me dice que le gustó la noticia de que vamos a Santiago por... Bueno, es que los fanáticos y los amigos que siempre nos sintonizan. Y nos hablan a través de las redes sociales. Usted, Dama, 67 y yo, Abelino, 8 cuadras. El sábado que viene vamos a estar por allá. Así que, atención, Rosa. Yo espero que nos esperen. Vaga la redundancia en el estadio. A mí hay que darme comida y refresco cuando yo llegue. Eso es lo de menos. Siempre me reciben bien, pero ahora me tendrá que recibir. Rosa, que siempre está atenta a nosotros. Y que nosotros siempre le damos su payola por acá. Así que, y por la noche, hay que comer hamburguesas en Santiago. El tercer tiempo, yo le llamo a eso. Hay que comer hamburguesas. Así que, dígale al amigo suyo que siempre maneja de vuelta. Que venga con nosotros para que podamos venir durmiendo. Llega la buena estación. Cuando llega la primera tarjeta amarilla para Fernando López López. Así que, una falta cortando ahí en la mitad de la cancha a López López. Y se perdió el partido de ida entre estos dos equipos por la roja que le sacaron ante Mocas. ¿Recuerdas eso? Está tendido en la mitad de la cancha Jonathan Faña. Ahí vemos como Sandy le sacaba la amarilla. Te decía entonces, Abelino, que en la época de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, había un famoso tercer tiempo donde el entrenador invitaba al contrario a tomarse una copa de vino o una botella de vino. Bueno, nosotros cuando vamos a Santiago, el tercer día, pues, comer hamburguesas. Sí. No podemos decir dónde, pero a comer hamburguesas, seguro. Así como en Mocas se come bofongo, en otros sitios se comen los famosos complines. En Santiago, hamburguesas y aroa. Hay que comer hamburguesas. Y aroa también. Así que yo ya lo digo, dígale al amigo suyo que viene manejando de vuelta, que venga con nosotros porque es durmiendo que vamos hartos de hamburguesas. Así que, minuto 34 de la primera parte, 0-0. Mucho mejor este tramo del encuentro para Cibao. En esta pausa aprovechó el director técnico Jorge Allen Bauer para jalar a Neri y reclamar. No le gusta lo que está viendo del jugador en ataque de Neri que le dice, hazla tú. Tienes la pelota, eres el atacante, no comprometas a tu defensa. El centro de Patrick Sokó. Pasado ahí. La peinaba Yuri Morales. Y cambiaron de banda ahora Wellington y Neri. Está por derecha Neri. Tocando hacia el centro con Niño. Ahí la tiene el juvenil sub-20 de nuestra selección, Alexander Jiménez. Tocando con Neri. Neri tocando hacia atrás. La tira en Elka. Sigue el venezolano. La pide Jason por izquierda. Toca hacia el centro con Wellington. Wellington que buscaba la pared. Robbie Toral. Y en el pelotazo llegaba César García, Danco. Hoy no hay un enlace entre la mitad de la cancha y Pupi. Si De Neri continuara así, creo que... El problema no es que no hay un enlace de Pupi. El problema es que no hay un acompañante para Pupi. Fíjate, Pupi se abre a la derecha y va a tirar el centro, pero ¿a quién? ¿Pero cuántas veces ha podido recibir Pupi de esa forma? A diferencia del equipo de Cibao, que fíjate cómo suben tres al ataque. Siempre. Dos por banda y uno en el frente. Para Bojan eso no debe ser problema, porque está Copetti en la banca. El planteamiento lo exige. Es obligatorio prácticamente que se sumen los de la banda. Ahí la tiene Robbie Toral defendido por Danco. Bueno, el pase de Toral a Neri. Está Pupi en el área. Vamos a ver lo que hace Neri. Ya tiene la pelota Neri. Tocaba al centro con Robbie. Y ahí la tiene Anel K. Falta. Falta de Rafa Flores a Anel K. Y será tiro libre directo para Bauger y será amonestado el Pai Flores. Así que uno amonestado por cada bando. Fernando López López en el conjunto de Bauger. Y ahora el que ve la amonestación es Rafael Leonardo. Ese es el nombre del Pai, Rafa Flores. Ah, tiene nombre de dos tortugas niñas. Rafael era el rojo y Leonardo era el azul. El azul, el líder. El hermano mayor. A usted le gustan los muñequitos. Y a usted no. Bueno. Pero usted es de los que lo sigue todavía hoy en día. Esos son de su época. Y a la suya también. Pero venga acá. Yo no le llevo mucho. Robitoral, el responsable de pegarle ese tiro libre directo. ¿Con el viento a favor? Está en contra hoy, eh. Hoy está en contra el viento de Robitoral. Aquí de verdad que nos divertimos. Narrando estos partidos que son. Da para esto y mucho más. Esta fiesta del fútbol. Que vivimos de cerca en la República Dominicana. Robitoral de pierna izquierda. Le pega el surdo. Esa pelota pegaba en el palo. Iba para adentro, Damaso. En la madera, en la cruceta. La clavó Robitoral. Qué cerca que estuvo el primero para los bajosberianos. Clavelo. La baja con mucha calidad para Jason Tineo. Defendido por Jonathan Faña. Ya la recupera Fañita. Tocando con Soco. Que toca con Rafa Flores. Tiene a Manu Moreno por izquierda. Precisamente para él va a esa pelota. La tiene el surdo. ¿Usted sabe dónde se iba a gritar más ese gol que aquí? ¿Dónde? En Asturias. En Villaviciosa. Era jugador de lealtad de Villaviciosa. Este Robitoral. Ya la tiene el 7. Defendido por La Beba. Bueno, el movimiento de La Beba. Que le quitaba esa pelota al español. Y ya tiene el balón. El equipo de Sibao. Con el esférico Manu Moreno. Tocando con su central Oscar Florencio. Hoy no está en cancha esta Farel. Por derecha está La Beba. La Beba tocando con Fañita. De primera toca Faña con Flores. Flores que se la deja al crack haitiano. Charles Herol. Que mire qué pelota le pone a Patrick Soco. A correr el 16. El control de Soco. Defendido por Tineo. Faña. Buscaba el autopase Faña. Pero bien parado estaba Jorge Clavelo. Eso se había medido ya a nivel internacional. Antes de jugar en este nivel profesional. Clavelo que fue. Capitán de la selección cubana. Anelka. Anelka en el control. Cambio de orientación ahora para que llegue Neri por derecha. Ahí la tiene Neri. Defendido por Manu Moreno. En cara a Neri. Sigue Neri. Bueno, ahora lo de Neri. El centro de Neri. Alexander con los puños. Y es lo que tiene que hacer Neri. Porque es muy rápido. Tiene mucha agilidad. Animarse y poder confianza. Le falta confianza a Neri. Sin lugar a dudas. Ya recupera la pelota. Pauher Fútbol Club. Pierde el balón Babalito. La tienen los centrales. Mucha conducción ahí de parte de Babalito. Tiene a compañeros que la acompañaban para asociarse. El que se asocia ahora es Niño. Niño tocando con Toral. Ya la tiene Roby. Por derecha pegado a la banda está Wellington. Era Neri. Tocando con Pupi. Falta en ataque. Pelota para Sibao. Anelka. El disparo de Anelka. Atento otra vez. Una buena intervención de Alexander. Ya la recupera Neri. Anelka. Está Jiménez tendido sobre el terreno de juego. Está Alexander Jiménez con claras molestias. Va a tener que entrar el cuerpo médico. Así que Niño que ha hecho un buen partido de ida y vuelta. Cuando estamos viviendo. Está molesto. Está molesto el director técnico del Bauer Fútbol Club. Algo le reclama a Robert Alcántara. Está molesta toda la banca de Bauer Fútbol Club. Parece que se llevó un fuerte golpe. El juvenil Jiménez. Y son tres intervenciones que ha tenido Bauer en los últimos siete minutos. El tiro libre de Toral. Primero entonces la... Segundo vino el remate de Neri. Y luego entonces está buen desborde por la banda derecha. Y mejor el remate que realizaba Anelka ante la intervención de Rodríguez. Vamos a llegar al minuto 40. Aún no ha llegado el gol. La ha tenido el equipo de Zibao. Y la ha tenido el equipo de Bauer. Mejor el equipo local en estos últimos cinco minutos. Cuando ya se va a recuperar... Alexander Jiménez. Sigue peleando Jorge Allen en la banca. Por el lado de Zibao. Bastante tranquilo Albert Benagues. Tratando de inspirar a sus jugadores también. Que vean que no están solos. ¿Usted cree en eso? Eso es muy popular en el béisbol. ¿Usted es de los que dicen que los managers cuando salen a discutir y hacen que lo voten es para subir el ánimo a los jugadores? Por lo menos en el béisbol se da. En el fútbol es un poquito más complicado. Pero lo cierto es que está muy molesto y sigue. Es más importante el desempeño de un dirigente de fútbol en la banca que el de un manager de béisbol. Lo que pasa es que el manager de béisbol puede hacer mucho más ajustes que uno de fútbol. Que apenas tiene tres cambios. Y tiene más tiempo para hacerlo porque el fútbol no se para y el béisbol tiene el cambio de innings. Pero lo que hace el manager de béisbol lo puede hacer desde el clubhouse. Que lo que tú no ensayaste durante la semana. Es difícil que tú lo ajustes durante un encuentro en el fútbol. Es complicado tu variar el fútbol. Me gustaría saber qué pensará su padre de eso, que fue gran futbolista y pelotero. Bueno, este es el deporte que él ama todavía. Sí, el fútbol. El otro era un trabajo, este era la pasión. Ah, bro. Para aquellos que dicen que el fútbol no es una pasión. Ahí están las palabras de uno que fue un grande jugador de la selección de nuestro país y de grandes ligas. Jugó en los Yankees, su padre, ¿verdad? Sí, pero en los Blue Jays es que lo recuerdan muy bien. Silver Slugger. Un año. Ah, pero venga. ¿Usted cree que paga el coco? Y jugó en este estadio olímpico Félix Sánchez, abelino. Aquellos 12 Juegos Centroamericanos del Caribe, el 74. Era el capitán de la selección de fútbol, precisamente. Míralo ahí. Junto con Berman Mejía. El Ampaya. Le voy a traer un artículo de un periódico del año 74 que dice El fútbol dominicano alcanza su madurez. En el 74, ya usted sabe. ¿En qué año estamos? En el 16. Bueno. Pero ya llegamos al profesionalismo. Es verdad. Y seguiremos sumando. Ya tenemos transmisiones de televisión, ya tenemos equipos con franquicias, y hoy solo faltan goles. Y sobre todo que los clubes sigan formando jugadores en sus canteras. Y los colegios también. Sí, pero los clubes profesionales deben comenzar en un futuro a mirar el sistema de canteras. Ojo ahí con Bolocho. Se complicaba ante la salida de Domingo Peralta. Bien atento que estuvo ahí el maeño para presionar al arquero de San Cristóbal. Va a sacar de manos el jugador Yuri Morales desde la derecha. Saca Yuri. Descabeza Pupi, habilitando a Neri. Toca a Neri para que corra Pupi. Atento estuvo Florencio. Ya la tiene Manu Moreno. Tocando con Charles Herald Jr. Charles Herald con Patrick Soco. Hacia adentro va Patrick Soco. Sigue Soco. Por derecha está Peralta. Por izquierda está Fañita. Prefiere jugar con Peralta por la derecha. Domingo tocando con la Beba. La Beba con Babalito. Toque de primera de Babalito. No llegaba Domingo. No se entendieron ahí. Delanteros y extremos. Y jugaremos con las manos desde el sector izquierdo de la cancha. Donde sale jugando el equipo de Bauer Football Club. Niño tocando con Jason. Domingo en profundidad. Ahí la tiene Pupi Puello. Malo el control de Puello. Saque de manos para Zibao. No creo que sea percepción mía, Abelino. Pero Soco es mucho mejor cuando está en la banda. Él buscando entonces desbordar. Utilizando el espacio que tiene por la banda. Que por el centro. En el centro va a tener siempre la marca atenta de López López o de Clavelo. Que no lo van a dejar. No le van a otorgar los espacios que requiere un jugador como Soco. Que le encanta hacer cambio de ritmo. Tirar la pelota en largo. Para asociarse con su compañero en el área. Ahí la tiene Niño cuando estamos llegando a los últimos minutos de este primer tiempo. Babalito pone la pausa el número ocho. Buena la anticipación de Clavelo. Y se queja Babalito. Y sale desde atrás Clavelo. No se entendieron ahí el cubano y el español. Beba. La tiene el capitán tocando hacia el centro con Patrick Soco. Soco. Soco que juega con Charles Heron. Heron con Babalito. De primera. Habilitan a mano un moreno y este por izquierda. Engancha hacia adentro. Toca otra vez con Babalito. El control orientado. Bueno ahí lo del haitiano. Sigue Babalito. Babalito que habilita a Faña por izquierda. Bandera levantada. Está en posición fuera de lugar Jonathan Faña. Y no creo que esa sea la actitud correcta. Si no pudo conectar con su compañero correctamente. No creo que recriminarle sea la mejor forma. Babalito. Que lo vimos muy individual. En los primeros tramos del encuentro. Ahora busca asociarse más. Tanto con Peralta como con Soco. Pero claramente no se están entendiendo los delanteros. Sibaeños. Es la primera vez que juegan los cuatro. Como titulares. ¿Tienen algún delantero en la banca, Adamson? Me parece que anda Sam Coulson por ahí. De los que están convocados solamente Sam Coulson. Porque Vidal es defensa. Al igual que Ronnie Beard en el juego de la mitad de la cancha. Frank Angón también en la mitad de la cancha. El arquero Tata. Solamente tiene a Coulson. Y el turco que es quizás un medio campista. Pero es medio centro. Ofensivo. Sí. Ok. Perfecto. Un minuto. Dice Robert Alcántara. Llegaremos hasta el 46 cuando llega la falta en la mitad de la cancha. Esa falta se la cometían. Al pequeño Mocano. Jonathan Faña. 23 goles en torneo y medio. Lo de Faña. 17 vistiendo la camiseta de sus rivales en el día de hoy. 6 con los naranjas. Ya está Faña por izquierda. Ahí la tiene Fañita. Va a sacar el disparo Faña. Traba a Neri. Y desde atrás salía en el pelotazo Robitoral. Ponen a correr a Nelka. Vamos a ver si es esa pelota el 8. Llegaba Nelka. También llegaba Danco. Hiciera pelota para Bauer. Solamente le faltó decir cae la valla de publicidad. Es verdad. Se fue también la valla. Y esto debe ser lo último del primer tiempo. Se va a reanudar la acción. Jugarán con las manos desde la derecha. O es una falta. Va a ser la última del primer tiempo. Esta falta en favor del Bauer Fútbol Club. La va a meter al paquete Yuri. El centro de Yuri. Cabezazo de Pupi. Las manos de Alexander. Y de esta forma finaliza el primer tiempo. Damaso final de los primeros 45 minutos. El sentimiento baujeriano y la fiebre naranja. Están de momento empatando sin goles en el Félix Sánchez. Nosotros hacemos la pausa cuando regresemos. Comentarios de lo mejor de este primer tiempo. Laos herceros y laos. Aunque siempre se nos siente como siempre. Recordándole. Mi agradecimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de generar recuerdos, antes de brindar protección, antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor, ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elige aceites para motor móvil. La energía vive aquí. En Claro valoramos tu tiempo. Por eso nos ponemos en tus manos. Accede a nuestra oficina virtual claro.com.do. Opción Mi Claro. En cualquier momento, sin importar dónde estés. ¡Suscríbete! ¿Dura es universidad? Sí. Debo definir la palabra trayectoria ampliamente. Necesito ayuda. Bueno, pues aquí estoy. Hoy, la trayectoria es el camino que dejamos entre un lugar y otro. Es como la historia del camino. La nuestra es una historia de cinco generaciones trabajando en el país. Y hoy, estamos aquí más que nunca. La Colonial. Siempre seguros. Después de los primeros 45 minutos, Bajos RFC y Zimbabos Fútbol Club están empatando a cero en este estadio olímpico Félix Sánchez. Jornada número 14 de la LDF Banco Popular. Una primera parte donde la más clara la tuvo el conjunto bojeriano. Al final del partido, de los primeros 45 minutos, precisamente al minuto 38, llegaba el tiro libre de Roby Toral que iba a la cruceta. Se perdía entonces el chance de que Bajos tomara ventaja. Luego hubo una intervención de Nery Manobando. Un remate de Jorge Anelka. Lo cierto es que siempre se toparon con Alexander Rodríguez, este portero que destacaba. Mi compañero, al principio de la transmisión, no es el más alto, no es el más atlético, sin embargo, no desafina. Acá llegaba un tiro libre de Roby Toral que pegaba en el pote superior de esa portería de Alexander. Miren la repetición. ¿Dónde pegó esa pelota? Pegó en el travesaño. Solamente el travesaño impedía que esa pelota entrara. Era una de las más claras del equipo local. Al igual que esta intervención por derecha de Nery buscando el centro a Pupi, pero otra vez estuvo atento Alexander, al igual que en esta. Todo eso vino en un tramo de unos cuatro minutos previamente en el encuentro. Zibao tuvo ocasiones de gol. El cabezazo de Babelito estuvo esta de Jonathan Faña. Estuvo un remate de Patricio Co de Zurda. Fíjate cómo Faña siempre lleva la pelota cerca del pie. Sí. Esta es la que señalábamos de Socorro, que pedía en mano de Jason Tineo. Y luego el disparado. El disparado de domingo que se iba por la línea de fondo. No hubo una conexión como normalmente acostumbra asociarse en el frente del ataque. El equipo zibaño claramente es la primera vez que juegan los cuatro jugadores que están hoy en el frente del ataque. Y esos son los números de la primera parte. La pelota, al final terminó siendo para Bauger. Tres tiros a puerta para los baugerianos, dos para zibao, tres saques de esquina para los baugerianos, dos para los zibaueños. Cuatro fuera de juego. Muchos de esos fueron al principio del encuentro, los primeros 20 minutos, donde Faña, donde Socorro, buscaron constantemente a Babelito por el sector izquierdo de la cancha. Y accidentado el partido porque 17 faltas. 10 faltas cometió Bauger, 7 faltas cometió el equipo de zibao. Y mientras los dirigentes están dando sus charlas técnicas, está todo el equipo de zibao escuchando la charla técnica de Albert Benáquez. Mientras que los suplentes de Bauger quedan en cancha. Y apretando un poco más en los ejercicios de precalentamiento de Amazon, vemos a Bonnie Pierre. Y también está hablando Belén por ahí. El defensor que se recupera de una cirugía en la espalda. Sí, señor. Se pierde ya el resto de la temporada a Orlando Belén, uno de los mejores laterales de derecho que tiene nuestro fútbol dominicano. Habla precisamente con el goleador haitiano Bonnie Pierre, hombre que acumula cuatro tantos. Es el goleador del Bauger FC este año. Y creemos que este caballero va a entrar en la segunda parte. Ahí sale el penjau suyo ahí en Naco. ¿Pero el penjau de quién? ¿Yo tendré un doble? Obvio, no sé. Cuidado, si yo tengo un avatar por ahí. Linda tarde de fútbol en la República Dominicana, en nuestra capital de Santo Domingo. Se está jugando la jornada número 14. Mientras que en Puerto Plata, moscanos y puertoplatenses están en estos momentos con la ventaja. Uno por cero del equipo Atlántico a Moca. Este partido en el medio tiempo está cero para Bauger, cero para Cibao. Y con esta linda panorámica del cielo despejado en Santo Domingo, el estadio olímpico Félix Sánchez vive hoy una fiesta. Este lindo y popular deporte se llama fútbol y se juega en nuestra capital. Baugerianos y cibaeños están empatando a cero. Pero nosotros a la pausa, cuando regresemos, posibles suplentes que pueden dar entrada en el segundo tiempo y el reinicio del partido que hasta el momento está empatado a cero. ¡Gracias! ¡Gracias! En Claro valoramos tu tiempo. Por eso nos ponemos en tus manos. Accede a nuestra oficina virtual claro.com.do Opción Mi Claro. En cualquier momento, sin importar donde estés. Un pollito frito. ¿Y por qué ese aceite? Oh, tía, de todos los aceites, el aceite del gallo sí es 100% puro de soya. ¿Ese también es de soya? ¡Ay, tía! Mira, este que tú crees que es de maíz es de canola. Y este que tú crees que es de maní es de girasol. Y ese que tú crees que es de soya no es 100% puro de soya. ¡Es mezclado! Oh, pero mira, es verdad que no es de maní. El gallo sí es 100% puro de soya, porque no es mezclado y está doblemente refinado. Eso se ve y se nota, porque es más claro. Aceite de soya El Gallo. 100% puro de soya. 100% garantizado. Antes de que fluya el aceite. Antes de generar recuerdos. Antes de brindar protección. Antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor. Ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elige aceites para motor móvil. La energía vive aquí. La energía vive aquí. La energía vive aquí. La energía vive aquí. Y el director técnico Jorge Allen Bauer, porque para Jorge Allen Bauer, me imagino que los tres puntos son prioridad exclusiva. Y Benáguez irse con un empate como visitante no debe estar nada mal. No, nada mal y la semana que viene enfrentan entonces a Pantoja, precisamente quien es el equipo que lo tiene de cerca, la segunda posición. Para abajo del FC, yo creo que será clave buscar el gol en el segundo tiempo. Y tú tienes siete goles en el banco en este momento, cuatro de Bonipier, tres que ha aportado Luciano Copetti. Son jugadores que eventualmente en la segunda parte tienen que entrar. En el caso de Pierre, lo haría por Pupi Puello, explotar la velocidad de Bonipier. Y Neriman Obando, que terminó muy bien la primera parte, entre Ner y Wellington está el candidato a cambio para que Luciano Copetti ingrese a cancha. Este es un ex Cibao, Modesto Arostegui, un campista defensivo. Ha estado lesionado mucho tiempo de la temporada. Así es, Modesto Arostegui que pasa a las filas del Bajo del FC la temporada muerta. Así que se enfrenta Modesto a sus ex compañeros, al igual que Danco y Faña que se enfrentan a sus ex compañeros del Bajo del FC. Otro que está en Cibao, no está convocado hoy, es Miguel Ramírez. Modesto no hizo la convocatoria para el día de hoy, si está Jeffrey Holguín, si está Frank Angón, está también La Tata en el banquillo de parte de Cibao. Benaguet puede darle salida a un delantero y meter quizás al Turco Ramírez en la mitad de la cancha para dar más control. O si quiere un cambio delantero por delantero, está San Colson. San Colson que siempre que sale en marca para el conjunto del Cibao. Para que usted vea cómo son las cosas, en un momento de la temporada se pensaba que Colson iba para San Cristóbal, y finalmente entonces se queda en Cibao FC. Nosotros tenemos que hacer una pausa más, cuando regresemos los segundos 45 minutos de esta jornada número 14 de la LDF Banco Popular. ¡Gracias! 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 Ya la tiene Roby Toral Y bueno Tiene que dar la ley de la ventaja el árbitro Sandy Toca el español Con el venezolano Tanco de cabeza Clavelo Clavelo tocando con Toral El disparo de Roby Toral A las nubes, la metió en Villaviciosa Roby Toral, saque de meta para Cibao Más lejos que el remate aquel de Angelito Messina Que le contaba hace unos 10 años Usted se acuerda de eso Se tornó a organizar la embajada Si usted le pregunta a él ¿Dónde cayó el tiro tuyo? Me dice, no Cayó donde está el penal de Messi Eso lo dice él Aunque hay otro error de Roby Toral también Penal Sí, sí, el penalti que falló ante la OIM Aquel partido que le costó muchísimo al Baja RFC Hay que decirlo Ya tenemos semifinalitas de la Euro de Amazon Portugal, Gales Y por otro lado los campeones mundiales de Alemania Ante los anfitriones Francia Eso será miércoles y jueves Que se van a jugar las semifinales de la Euro 2016 Porque no somos ajenos a lo que sucede en el fútbol a nivel internacional Ya se jugó Copa América Centenario Está la Eurocopa en su recta final ¿Y usted sabe qué significa eso? Dígame Que por ahí viene la temporada de la Premier League Que usted va a vivir por la pantalla de CDN Sportsmax Y todavía los Juegos Olímpicos también Los Juegos Olímpicos Pero te digo la temporada de la Premier League Por el sazón que va a tener esta nueva temporada Donde ya en el día de hoy presentaron a Pep Guardiola con el Manchester City Al mejor estilo estrella de rock Usted lo decía Usted lo decía Bonita la presentación Del señor Pep Guardiola Que tiene ya en sus filas Al señor Nolito Y el Chelsea Y cartera abierta Que ficha a Bachuayi El belga Hombre que se destacó en esta Euro Pero también hay que decir que Hay cartera abierta con los Sirsens Que estrenan un nuevo logo Para la próxima temporada Y con los de Linares también Con el señor Zlatan ¿Le gustó lo que dijo Zlatan de la liga francesa? Se lo pudo ver ahorrado De verdad Faña por izquierda Defendido por Yuri Ya la tiene Mocano Le hace la falta Yuri a Faña Dice que no Iba a dar la ley de la ventaja Pero hay un tiro libre Para el equipo de Zibao Caía Faña Cerca del área baujeriana Míralo ahí Enganchaba a Faña Pedía el apoyo Y trababa a Yuri Para hacerle la falta A Jonathan Faña A esa pelota le va a pegar Charles Herald Jr Dos hombres solamente en la barrera Me parece que son pocos El más alto y el más pequeño Me parece que son pocos Hay jugadores ahí fuera Por ejemplo Anelka no pinta nada Anelka ahí no pinta nada Él simplemente está atento Por si sea a mano Y este Pero puede salir Pero puede salir Desde la barrera El centro de Charles Herald El cabezazo De Nery Manovando Ya recupera Mingo Ahí la tiene Domingo Peralta Beba que sale con el pelotazo Oscar Florencio Intentaba dormir esa pelota Babalito Se dormía Wellington Recupera Babalito La tiene Jonathan Faña Faña hacia el centro Soco Poniendo a correr a Faña Y llegaba la pelota Es esférico Kelme A las manos de Bolocho Bien Anelka Interceptando esa pelota Antes de que Bolocho la controlara El que habilitaba Pero ya mente Era Fernando López López Con el intento de despeje La pelota le caía a Babalito Que le ganaba la posición Por ahí Al defensor Bajoeriano Otra vez Desde atrás Toca El equipo ¿Cómo es que le dice usted? La pasión naranja La fiebre naranja La fiebre naranja Yo no Ellos Ellos son la fiebre naranja Cibado FC Que tiene uno de los Grupos de seguidores En redes sociales Más activos Un equipo muy bien mercadeado El equipo de Cibado FC Es realmente Una fiebre En Santiago Realmente se vive Esa pasión en Santiago Y recordar que el próximo sábado Se sienten identificados Los santiagueros Con este equipo El próximo sábado Estaremos por la ciudad De Santiago Los Caballeros Los campeones Con Cibado Por nada Número 15 Cibado FC Recibiendo a los campeones Del 2015 El club Atlético Pantoja Partidazo El próximo sábado 9 de julio A las 5 de la tarde Por CBN Sports Max Así es Sustituido Pero prefiere entonces Tocar con Roby Toral El pelotazo Jonathan Faña Por el popular Oye Me parece que Luciano Puede sacar Puede sacar el disparo Boni Tocaba con Toral Roby Toral Tocando con Boni El pelotazo De Oscar Florencio Y ahí se accidentaban En el área Los jugadores de Bauer Corre Patrick Socola Pide Domingo Peralta En el segundo poste Defendido por Jason Tineo El amague de Socó Descarga con Faña Sigue Faña Ahí la tiene Faña Otra vez le ganaba Desde el suelo Jason a Faña Pelota para Cibado Mucho más activo El Mocano En esta segunda parte Por el sector derecho Ahora se mueve Junto con Patricio Cove Buscando generar peligro Por esa banda Nuevo saque de esquina Para el Cibado Fútbol Club Y va a ser Acevedo Quien pone esa pelota Desde la derecha Cuando se duele Jason Tineo Queda tendido Tineo Y ojo Que el otro lateral Que tiene Bauer F6 Es el juvenil Cesar Tapia Claramente la opción Ahí va a ser Si no puede seguir Tineo Roby Toral Estará como lateral izquierdo Y entrará Luciano Covelli al centro Esa es una variante Porque si es Por posición ¿Verdad? Cesar Tapia Pero Cesar Tapia Es un partido como este Tan importante Es mucho más sensata La opción que tú brindas De que Roby Toral Que ya jugó precisamente En Santiago Como lateral izquierdo Fue una variante Él arrancó como extremo Terminó siendo lateral izquierdo Cuando ya hemos jugado 10 minutos De esta primera parte Tiene que salir Jason Tineo Me parece que va a continuar El 21 Si 0 por 0 Continúa el partido De rojo Bauer Fútbol Club De naranja El equipo de Zibao Y va a sacar La Beba Con las manos Desde la derecha La va a meter al paquete Eduard Acevedo Ya saque el capitán El centro de la Beba El disparo de Faña Pero hay un pitazo antes Y otro jugador tendido Y este parece estar acalambrado No Este fue El disparo de Faña Le pegó en la boca Del estomago Al jugador A Yuri Morales La temperatura hoy En este estadio Es de 30 30 grados Abelino Ya hemos tenido Dos breaks En Puerto Plata En lo que va a ser el partido Está caliente la temperatura En Puerto Plata Bueno Unos días Lluviosos Que han pasado En nuestro país últimamente Y pues Ahora sale el sol A todo vapor Cuando se va a reanudar la acción Va a sacar Bolocho Desde atrás Saca el arquero de Bauer Largo el pelotazo de Bolocho Peinaba de cabeza Rafa Flores Y despejaba Danco Lucha Faña En la mitad de la cancha Falta Pelota para Zibao Un saludo Abelino Giancarlos Vargas Desde la ciudad De Santiago de los Caballeros Un apasionado Del Zibao Fútbol Club Dice vamos Zibao Saludo para Giancarlos Y recuerda que el próximo sábado Estaremos por allá Visitando la casa Del Zibao FC Juega Danco En largo Ahora con Babalito Por izquierda Abelino Este es Babalito Que es defendido por Yuri Lo manda a la escuela Babalito a Yuri Sigue Babalito El centro de Babalito Clavelo de cabeza ¿Qué responsabilidad tiene El juvenil lateral derecho Que sale de la escuela Del profesor Pascasio Mendoza Un saludo para Pascasio Donde quiera que esté Un gran trabajador Del fútbol Y formador De buenos futbolistas Como el caso Precisamente De Yuri Del lateral derecho De Babalito Fútbol Club Sí señor Que es Jugador además De las selecciones inferiores De nuestro país Al igual que el mediocampista Niño Y al ritmo que va Que viene de Salcedo Al ritmo que va Yuri Morales Lo veremos pronto Con la selección de mayores Ha jugado En este club Como central Y como lateral Y todo por la lesión De Orlando Belén Y también entonces La de Feliceno Reyes Que no ha podido estar El torneo entero Como regular Ya le habrán sacado De una canción En Zibao A Babalito Es que hay que actualizar La canción de Zibao Corre Wellington Le gana la espalda Wellington a Florencio Tiro de esquina Para Hay que actualizar la canción Sí pero Cuando ganaban El nombre de ¿Tú no recuerdas la canción? No no me acuerdo Lo que pasa es que ya no está Aitor Ya hablaba de los españolitos Hay que variar la canción Pero entonces A Babalito Suena como Palito La canción de Palito Le pueden hacer ¿Usted se recuerda de eso? Porque no Eso se pegó Dice que después que él cantó En el séptimo inning Del juego de las águilas Ahí le cayeron Diez años más Sin poder ganar Pero ya veremos Si eso cambia Con Manny Acta Y el gato Fermín Pues vemos al fútbol Al centro olímpico Juan Pablo Duarte Viene Roby Toral Con el saque de esquina El centro de Toral Los puños de Alexander Y será otro tiro de esquina Esta vez desde el sector Izquierdo de la cancha Jugará Nery Desde la izquierda Lo que sí le puedo decir Es que Babalito Es ídolo En Santiago ya Hay que con el currículum que vino Ahí corre Jorge Márquez Anelka Para sacar este Tiro de esquina Cuando vemos A Sam Colson Frank Angon Y Ronnie Bird Calentando para Zibao La pelota elevada De cabeza no llegaba Bonnie El zapatazo de niño A las nubes Le pegó debajo De esa pelota No le pudo poner la potencia Que hubiese querido Alexander Jiménez Saque de meta Para Zibao Minuto 60 Hora de partido 30 por jugar Solamente un cambio Entró Bonnie Pierre En sustitución de Pupi Pueyo Un hombre que Nos compara en las redes sociales Que tiene el físico Para ser un palermo En la República Dominicana La Garza Pupi Pueyo que Gran jugador del fútbol Sala Va muy bien por arriba Pero hoy no ha tenido la fortuna De recibir algún centro Para rematar Corre Bonnie Pierre Ahora defendido por Florencio Ahí la tiene Bonnie Pone a correr Bonnie A Nery Y bien parado Estaba Danco Y Falta de Danco Le hacía la falta Danco a Nery Y va a ser amonestado Ahí está Así que segundo amonestado Para Zibao Está Rafa Flores Y ahora El central de las montañas César Danco Falta peligrosa Un córner corto Prácticamente es lo que va a sacar Los bajoherianos Que buscan El tanto de la ventaja A la hora de partido Va a llegar este tiro libre Directo Ahora En favor de los locales Está todo Zibao En su propia área Menos faña que queda En el frente del ataque Ya se prepara Jorge Márquez Para sacar Para hacer la ejecución Vamos a ver Que nos trae este tiro libre Para Bauer El centro de Márquez Esa pelota Iba Al primer poste Del arquero Alexander Rodríguez Y será saque de meta Para Zibao Cabeceado por ahí Cabeceado por ahí Roby Toral El más pequeño de todos Y la pelota se iba Por la línea de fondo Benáez Si ya mueve la banca Está por ahí Frank Angon Está también por ahí Ronnie Beard Vidal Así que Cuatro jugadores Ya calientan En las filas Del Zibao Fútbol Club Que todavía no ha realizado La primera modificación Va a sacar El conjunto visitante Desde el lateral izquierdo Manu Moreno Largo el envío de Moreno Para la corrida De Domingo Peralta La barrida Del central mexicano Y será pelota Para Zibao Fútbol Club Y de mantenerse Este resultado Sería el primer empate Que registran Estos dos equipos En los cuatro enfrentamientos Que acumulan En la liga El año pasado Dividieron Acá ganó Bauer En Santiago 3 a 2 Ganaron los zibaeños En la última jornada De liga Y en la primera jornada De este año 2016 3 a 0 Ganaron Los zibaeños 2 a 1 Está la serie particular Entre estos conjuntos Hoy estarían empatando Cuando Fernando López López Está tocado El central mexicano Del muslo Y ahí no se entendieron Fernando y Yuri Sale desde atrás El equipo de Mauser Ahí la tiene Bonnie Pierre Corre Bonnie Epa Upa El cañito El cañito que le hacía Esguisechei Le decía Bonnie Pierre A Charles Herold ¿Qué dice Kevin? Esguisechei ¿Eso significa? Permiso amigo Ok El 14 es Yuri Morales Equivocaba Yuri Ya recupera Manu Moreno Ahí la tiene Babalito Toca con Faña Tiene espacio Faña por izquierda Hace la pausa El número 9 Defendido por Niño Toca Faña con El calidoso Babalito Sigue Babalito Con Peralta Se juntan los que saben Ya la tiene Socorro por derecha Va a sacar el lástigo Socorro Y era el disparo Del número 16 Desde la derecha Y le decía yo Cuando se juntan los que saben Termina el disparo a puerta La mejor asociación Que hemos tenido En todo el partido De parte de los atacantes Faña a Babalito Babalito a Mingo La pared con Babalito Todo por izquierda Va centralizando Babalito Cambia hacia el perfil derecho Donde llegaba Este jugador Patricio Socorro No pudo controlar El primer toque no fue limpio De parte de Socorro Y eso dio tiempo Que la defensa de abajo Era ajustada Luego le dio tiempo Sacar el remate Para un jugador Que ha marcado En 4 de sus últimos 5 partidos Sabelino Patricio Socorro Así es Corre la beba Huerpiaba por ahí Neri con la beba Y esa pelota Va a pertenecer Al conjunto visitante Y ahí va Otra vez A hablar el árbitro Con los jugadores Si estaba por hablar hoy Sandy Vázquez Se prepara Ronnie Beard Más potencia Para la mitad de la cancha Me parece que será Domingo Peralta Vamos a ver O Charles Heron Así que se va a ir Socorro Patricio Socorro No le gustó el cambio A Socorro No es que ahora tú Sacas a un atacante Y pones un hombre Que es más de mitad De la cancha Como Ronnie Beard Que te puede acompañar Perfectamente Desde una segunda línea Como interior Esa es la posición Que juega Ronnie Beard Con la selección Lo hemos visto Hasta de lateral Pero hoy va a jugar Como interior derecho El señor Ronnie Beard Cuando se produce la falta En favor del Cibado Fútbol Club Primera sustitución Sale el hombre Que había sido la clave En los últimos partidos Para Cibado FC Tuvo una intervención De pierna izquierda En el primer tiempo Y ahora el disparo En esta segunda mitad Patricio Socorro Ya está en cancha El número 14 Ronnie Beard Esa pelota La va a poner en el área El zurdo Magnum Moreno Yestes Ya le pega el zurdo Balón elevado Ojo que no llegaba Por ahí Domingo Peralta Esa pelota La hacía una mala pasada A Bolocho Sacará de meta Luis Llubérez Atención a Belino Y al público Que sigue la emoción De la LDF Banco Popular Se empata el partido En Puerto Plata Marcel Uno a uno Empata Moca Ante el conjunto De Atlántico Así que se están repartiendo Los puntos En el Cibado Empate a tablas Entonces en estos partidos Del día de hoy Ya veremos por qué Que nos mandan Que sea un gol por acá Hace falta un gol Para que ganen emoción Este partido Correspondiente A la jornada Número 14 66 minutos Ya se han disputado Este encuentro Permanece El empate a cero Ya toca Cibao Flores La baja faña Se ayudaba con la mano Jonathan Faña Pelota para el equipo El equipo de Bauer Fútbol Club Toca en corto Bauer Anelka Se lleva Faña Ahora se lleva Charles Herold Sigue Anelka Saca el disparo Anelka Pero atento Estuvo Danco En defensa Caía Anelka Por derecha Pelota Tiro libre Directo Para Bauer Le hacía la falta Manu Moreno Al venezolano Y estas son las ocasiones Abelinos Que tienen que aprovechar Los bozerianos Hay que adelantar Las líneas Aprovechar la estatura De Clavelo También la de Bueno ya no está Pupi Pollo En la cancha Pero si la viveza Que tiene Un hombre que llega Muy bien al segundo palo Que sabe lo que es Marcar remates acrobáticos También Porque López López Se queda entonces Como el último hombre En la mitad de la cancha Será Toral Quien ejecute El lanzamiento Del tiro libre Directo Se animan las gradas Se prepara El jugador Asturiano Para pegarle A esa pelota Con el 7 En su espalda Está el zurdo Roby Toral Hay 2 en la barrera Balón elevado Los puños De Alexander Rodríguez Ya tiene esa pelota Rodi Pair Que toca con Faña Jonathan Faña Defendido por niño Toca Faña Con Peir Le hacía la falta El niño A Faña Y va a ser amonestado Alexander Jiménez Así que segundo amonestado Por parte de Bajo RFC Fernando López López Y ahora El mediocampista Alexander Jiménez Buen partido Para el 16 Si Si Que pese a su corta de edad Ha mostrado presencia En la mitad de la cancha Y haciendo una función Bastante parecida A la de Wilman Modesta En el Barcelona Atlético El trabajo que no se ve Que no sale en las cámaras El sucio El trabajo sucio El desgaste La recuperación Finalmente No va a necesitar la ayuda Si pero tiene que salir Porque ya el médico Estaba entrando Si Ya había ordenado El árbitro Al doctor Y va a entrar Me parece que va a ser Modesto Arostegui Que se está preparando Para hacer su entrada De la mitad de la cancha Un jugador netamente De mitad de la cancha No es ofensivo para nada Modesto Eh Lectura que le doy al cambio Va a salir O Candidatos Wellington O Nery Tirarán por la banda A Robbie A Toral Y estará haciendo La función de doble pivote Modesto Junto con Niño Con Niño en la mitad de la cancha Vamos a ver Ya la tiene Charles Herold Este levanta la cabeza Y busca a quien pasar Encuentra por izquierda Al paisano Jonathan Faña Ahí la tiene Fañita La barrida de Yuri Esta vez limpio Parece juegue Lo del juvenil Parece dice Sandy Babalito La tiene el cálidoso Babalito Tocando Con la pausa De Rafa Flores Que busca la oportunidad Y el disparo De Charles Herold Otro disparo Que se va por arriba Saque De meta Para Bauer Pivoteaba bien Domingo Peralta Se la bajaba A Charles Herold Que buscaba el remate Desde la segunda línea Y va a llegar entonces El cambio Se va a ir Alexander Así que Medio centro por medio centro Se va a marcha Niño Y viene Modesto A la cancha Niño De mucho recorrido Mucho sacrificio En estos 70 minutos Del encuentro La reiteración En sus pantallas Limpia Era la barrida Claramente De Yuri Morales Segundo cambio Modesto El hombre de Santiago De los Caballeros Esta vez Vistiendo la camiseta Del bajo RFC Allá en Santiago Tuvo el chance De marcar Para los Bauerianos Un partido de vuelta El último partido De la fase regular Jugó Modesto Y siguió jugando En la mitad de la cancha Un excelente partido El que realizó Modesto Arosti Que ya saben Aquella vez jugando Para el equipo de Cibao Y en la ida De esta temporada De los mejores de la cancha Y en la ida De esta temporada Un segundo palo Tuvo un remate de cabeza Que no hubo Y después Una que puntió Pero la pelota Se marchó Fuera de la portería Del Cibao Fútbol Club Así que Modesto Tiene ganas De marcarle A su ex equipo El pelotazo De Bolocho El control de Babalito Que se apoya Con su lateral Manu Moreno Tocando con Charles Herold Cambio de frente Para buscar a Ronnie Bird El control de Bird No evitaba Beba Que saliese esa pelota Y jugaremos Con las manos Desde la izquierda Ya juega Jason con Modesto Ahí la tiene Arostegui Modesto Tocando hacia el centro Buena la anticipación De Danko Para que evitara Que esa pelota Llegara a los pies De Bonnie Pierre Modesto Tocando con Fernando Tiene la ayuda De Clavelo Para él va la pelota La tiene el cubano Se asocia con El asturiano Robitoral Clavelo Para Modesto Levanta la cabeza Modesto Se equivocaba En el pelotazo Modesto Ahí la tiene Yuri Que bien Yuri Sin complejos El lateral derecho De Bauer Football Club Poniendo a correr A Bonnie Pierre Ahí la tiene Bonnie Saca el centro Bonnie Y de cabeza Vamos a ver El disparo No llega el disparo De Jorge Márquez Y excelente Como cuerpia Besa pelota Oscar Florencio Que pone a jugar A Ronnie Bird Hacia el centro Aparece Jonathan Faña La tiene Fañita Tocando por izquierda Con Babalito Ahí la tiene Cherfan Wudensky Babalito Tocando con Jonathan Faña Farías La tiene Babalito El disparo del 8 Y buena por el 8 De ida y vuelta Se torna el partido Nery la tuvo De cabeza Y ahora fue Babalito Otra vez en la frontal Del área Junto con Faña Se están asociando muy bien Se está asociando A la perfección El 8 Con el goleador De Zimbabó Football Club Cuando va a llegar Un nuevo cambio Se va a ir Domingo Peralta El hombre de Mau A la cancha Vendrá el doctor El especialista Un hombre que ya le marcó En esta liga Al Bauj RFC Marcó un gol Y le asistió En uno de los dos De domingo En el partido de ida Vendrá Sam Colson A la cancha No fue el mejor encuentro De domingo No, es verdad Corrió, luchó Pero lo que mejor tiene Es que es oportunista Este jugador Domingo Peralta Ya está en cancha Sam Colson Y ya saca Rafa Flores Ahí la tiene Jason Tineo El pelotazo de Tineo Jugaremos con las manos Desde el lateral derecho Dos cambios Para cada equipo Uno les resta Para Zimbabó Este resultado Le estaría Regalando un punto Y se quedaría entonces En solitario Con la segunda plaza Ahí la tiene Ronnie Baird El centro de Ronnie Baird No llegaba nadie Al segundo poste Corre por ahí Yuri Ya llega la calma La paciencia De Rafa Flores Se equivocaba Rafa Flores En el cambio de frente Bonipier Agárrese Que va a correr El Bonipier Pone a correr a Márquez Largo el pelotazo Para Márquez Desde el suelo Atento Estuvo Alexander Que rápidamente Pone a jugar a Rafa Flores Ahí la tiene el Pai Se muestra Faña Que toca de primera Con Babalito Sigue Faña Falta de Arostegui Pelota para Zibao Y el tanto Abelino Que se marcó En el partido De Puerto Plata Cuica El venezolano Sí señor Cuatro goles Lleva ese caballero ya Es un abrir Cerrar de ojos Uno a uno En Puerto Plata Uno a uno En la ciudad capital Falta en favor Del Zibao Fudoclub Está por ahí Rafa Flores Y envía las gradas Al doctor Que no está para hacer Muchos amigos Sandy Vázquez Hoy Creo que quiere ser Protagonista Este que ha pitado El partido de Conca Champions Tiene que saber Que los protagonistas Son los jugadores Jugando con dos Hombres menos Atlántico Abelino Faña Cuerpeaba con Clavelo El pelotazo De Morales Saltaba Clavelo La Sayayin Intentaba hacer Charles Herold Ya tiene la pelota Bonipier Se suma por izquierda Nery Manovando Anticipación Exquisita La de Edward Acevedo Que se equivocaba En el pase Recupera la pelota Bauer Modesto Poniendo a jugar a Nery El amague No se llevaba el amague La beba Pero se equivocaba En el pase Otra vez Nery Manovando Ya juega Beba La tiene el capitán Pelotazo del capitán Y será lateral Para Bauer No touch dribble Le dicen los ingleses A eso El drible sin tocar la pelota Claro Eso fue lo que hizo Ahí Nery Así que Será saca lateral Te decía Dos expulsados Por parte de Atlántico FC Uno para Moca Así que tres tarjetas rojas Las que se han sacado En el partido Que se está jugando En el norte del país Se prepara un tercer cambio Para el conjunto De Bauer Fútbol Club Cuando siguen calentando Por parte del Cibao Fútbol Club Por ahí vemos a Frank Angong Y al señor Guillermo Ramírez El Turco Y tuvo que salir Del partido Momentáneamente De Jorge Luis Clavelo Para que le coloquen Nuevamente el vendaje En una de sus piernas Así que jugando Con un hombre menos En este momento El bajo del Fútbol Club Ya va a jugar El central Fernando López López Tiene que retroceder Unos pasos más El mexicano Toca con Anelka Anelka con Roby El disparo de Roby Saque de meta Para Cibao Fútbol Club El que se prepara También es Luciano Copetti Llegará el último cambio Para el Bauer FC Hay que ver si puede Seguir Clavelo Si Imagino que eso es lo que Está esperando Jorge Allen Bauer Manu Moreno Tocando hacia el centro Con Danko Va a seguir Clavelo Danko Tocando con Herold Que se muestra Sale desde atrás Con la pelota Controlada El equipo de Cibao Cambio de frente De Herold Poniendo a correr A Babalito De cabeza Gana Yuri Ahora sí Se suma Moreno La tiene Fañita Jonathan Faña La pide la Beba Por derecha Corre por derecha Acevedo Llegaba el capitán Va a sacar el centro La Beba Y de cabeza Estaba bien parado Fernando López Con las manos Jugará Cibao Fútbol Club Tenía toda la intención De regresar a la cancha Jorge Luis Clavelo Dice que no Jorge Allen Bauer Prefiere cuidar Al central cubano Que venía tocado De cara a este partido Se marcha el central Con el número 20 Viene el fantasista Argentino Luciano Copetti Con el número 10 A la cancha Y va a tener que retroceder Su posición en el campo Modesto Modesto va como central Y otro que también va a tener Que retroceder Como jugada de 5 Será Jorge Anelka Ya se asocian El argentino Con el español Y está en fuera de lugar El internacional Haitiano Bonipier Y esa pelota Va a pertenecer Al conjunto De Cibao Fútbol Club Va a jugar El Kaiser de las Montañas César García Danco Otro jugador Del equipo Bajaeriano Tendido sobre el terreno De juego Así que accidentado Esta segunda parte De este encuentro Cuando restan 12 minutos Por jugar En el partido Es López López Que está tocado Y ya se pone De pie Nery Aprovecha para Hidratarse Fernando López López Y ya se va a Renudar La acción Aprovechan todos Los jugadores De ambos equipos Sorbo de agua Rápido No le quedan cambios Al equipo de Bajaer Todavía Albert Benagüe Se reserva Una sustitución Para el final Manu Moreno Y este es tocando Con Babalito Babalito hacia atrás Con el lateral zurdo Que toca con Rafa Flores El pie con Charles Herold Herold que se lleva La marca de Modesto Que hace Modesto Por ahí Si usted es central Le pegaba Charles Herold Y las manos De Bolocho Bolocho que toca En corto con Yuri Yuri para Bonnie Bonnie con Anelka Ya la tiene Luciano Descarga con Anelka Anelka que levanta La cabeza Y encuentra a Luciano Copetti Por derecha Copetti Copetti estaba defendido Por Babalito Y ahí la tiene Otra vez el 10 El centro de Copetti Malo el centro Ahí de Copetti No se entendía con Neri Se la pidió Neri Pero no salió a tiempo Neri para llegar A ese centro Y en corto Juegan ambos equipos En corto Se sienten bien confiados Atrás Ambos conjuntos Anticipación del mexicano Fernando López López que toca con Ah lo que pasa es que Modesto sigue en la mitad De la cancha El que está como central Con Fernando Es Yuri Y Wellington como lateral Derecho Y como lateral derecho Wellington Exactamente Oscar Florencio Tocando con Ronnie Bird Largo el envío De Ronnie Bird Vamos a ver si llega Babalito Llegaba Babalito No llegaba Wellington Se dormía el lateral Babalito en el centro No llegaba Le faltaron centímetros A Sam Colson Para llegar al centro De Babalito Y desde el suelo Con mucha presencia Luis Llueres Bolocho Confiado ahí Wellington Bogando Se dejó ganar la posición De Babalito Pero estuvo Bolocho Listo para corregir El error de su defensa Claramente Con mucha velocidad Babalito Tremendo el resto físico De este jugador Mejor la habilitación No pudo puntear ahí Sam Colson Y Bolocho Como pudo ahí Pudo atajar esa pelota Bolocho Tocando con Neri Hacia atrás con Fernando Otra vez habilitando El extremo izquierdo Neriman Obando Y ahora tiene el venezolano Anelka Sigue Anelka con espacios Toca por izquierda Otra vez con Neri Hace la pausa Neriman En cara hacia adentro Neri tocando con Modesto No está nadie por derecha No se suma nadie por derecha Modesto con Neri Está en fuera de lugar Neri ¿Y quién se suma por derecha? Esa debe ser la posición de Copetti Pero estaba más centralizado Toral Se sumaba al ataque Y la pedía por el sector izquierdo De la cancha Quedan 10 minutos de partido Cero para Bauer Cero para Cibao Ahí la tiene el pay Flores Ambos equipos Javelinos No están especulando Rafa Flores Uno de los Van tras el partido Uno de los insustituibles Desde la temporada pasada Se ha adueñado De esa mitad de la cancha Del Cibao Fútbol Club Y es quizás el jugador Que menos rota De toda la plantilla Y cuidado si es el jugador Que más me roto Ni por lesión Ni por suspensión Ni por rotación Siempre está en cancha Rafa Flores Bonnie Pierre Le puede pegar Largo Bonnie ¿Qué hizo Bonnie? Ya la tiene Charles Herrold Jr. Pone la calma El número 10 Ahora levanta la cabeza La pide Babalito por izquierda También la pide Faña Muy lento lo de Charles Herrold Sigue el 10 Ahora encuentra Faña por izquierda Largo el envío para Jonathan Faña Saque de manos para el conjunto de Bauer Lateral para los locales El que se muestra ahora Y la pide siempre Es Copetti Claro Es el que está más fresco De todos los jugadores en cancha Modesto Tocando con Anelka Defendido por Rafa Flores Ahí sigue Anelka Buena la anticipación de Danco Siempre bien presente en defensa Danco Y a correr ahora Sam Colson Defendido por Fernando López López En el centro extra Yuri Ya se muestra Faña Desde el suelo ganaba Yuri Y sale limpiamente desde atrás Ahora el central baujeriano Tocando con Roby Toral El mejor de baujer en este partido Ha sido Yuri Morales Ahí la tiene Jason Tineo Tocando con Nellyman Obando Nelly defendido por Beba Gana la partida Beba Bueno ahí lo de Beba Para habilitar a Oscar Florencio Que toca de primera con Charles Herrold El pelotazo del número 10 De cabeza estuvo Fernando López En ese rechace Ahí se va Modesto Tiene espacios el 5 Toca con el 10 El 10 es Copetti Que toca con el 8 Que es Anelka Modesto Todo esto muy lento Dando chance que se recupere Zibao Largo el envío De Jason buscando a Bonnie Es que así se pierde el factor sorpresa Le está faltando dinamismo A los últimos Tres cuartos de cancha Al bajo RFC Que es precisamente Lo que le aporta Babalito a Zibao Ha entrado Ha entrado muy bien En cancha Modesto Y se lamentaba el asturiano Intentaba sorprender Roby Toral Alexander Lo hizo el ajuste Muy bien ahí El arquero de Zibao Sale Danco desde atrás Acuérdese de mí Los últimos 5 minutos De partido Los minutos de Danco Acuérdese de mí O sea que ya Han evolucionado Los minutos de Rebollo A los minutos de Danco Va a salir a buscar El partido Danco Ya lo verá Anelka Fuera de lugar De Roby Toral Y será pelota Para Zibao Así que esa va a ser El riesgo La modificación Que puede hacer Zibao Adelantar su central Colocarlo como un nuevo Como un delantero centro Junto con Corsen Y con Babalito Que ya Y ojo eh Con problemas Para controlar ese balón Ojo No va a ser un ajuste Del director técnico Que sabe Le conviene el empate Danco es un ganador Es la idiosincrasia Del jugador Es un ganador Pero ojo con eso eh Bueno Pero eso podría Hacerle daño a la defensa En caso de que eso Se ejecute Porque fíjate que Boni es un jugador muy rápido Tiene la capacidad física Para hacer el ida y vuelta Ahí está Botti Cambio de frente Ahora de Boni Pierre Habilitando a Neri Corre por ahí Albert Benagnes Coge su pelota Y se la pasa Jason Tineo Que buen rival eh Son profesionales Fair play Claro que si Anelka Anelka tocando Para Jason Tineo Buscaba Tineo En largo Cabeceaba el lateral zurdo Y ahora jugará Con las manos La Beba Así que Cinco minutos Les restan a este partido Más lo que agregue El árbitro De Puerto Plata Sandy Vásquez Se están repartiendo Los puntos Sibaeños y Bajerianos En este momento Manu Moreno Tocando con Babalito Babalito que encara Habilita por izquierda A Manu Bueno el centro de Manu ¡Gol! Cuando se suma Manu Moreno Por izquierda Crea peligro Centro del 7 Remata el 14 Ventaja para Sibao Cuando parecía Abelino Que se iba a firmar El empate a tablas Aparece el Sibao Fútbol Club Con esa contundencia Que se le ha extrañado Precisamente En los partidos Como visitante Desborde de la izquierda Centro del español Manu Moreno Y mejor Como llegaba Por el segundo palo Ronnie Beard Para poner su segundo Tanto En esta competición El 1 a 0 Que está significando Tres puntos Que afianzan Al Sibao En la segunda posición Y ese es un gol Que definitivamente Deja fuera De la competición Al conjunto Bajeriano En falta de cuatro jornadas Y ahora va a llegar A la tercera sustitución Para el equipo de Sibao Va a entrar a cancha Guillermo Ramírez El turco Cuando quedan ya Cuatro minutos De partido Se pone en ventaja El equipo visitante Lo está ganando Sibao Fútbol Club Gol de Ronnie Beard Ya toca Bajer Copetti Recupera Charles Herald Jr. Tocando con Ronnie Beard Sam Coulson Para atrás con Flores Babalito 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 tocando Con Faña Faña otra vez Para Babalito Sigue el 8 Corre Faña Bandera levantada Posición adelantada De Jonathan Faña Y ahora si va a llegar En la tercera Y última sustitución Se va a retirar Babalito Así que adiós A Babalito De buen partido Mucho sacrificio Por esa banda izquierda Mejor segundo tiempo Que el primero Para Babalito Y vendrá entonces Con el número 24 Guillermo Abel Ramírez Mejor conocido Como el turco Un hombre Que se paseó también Por todas las inferiores Del fútbol internacional En Venezuela Para dar más equilibrio Ahora en la mitad De la cancha Dar el control A la mitad De la cancha Obligado Bajer Enviar a todos Sus jugadores Al frente Del ataque Se está escapando El sueño De la clasificación En este momento De cabeza Ganaba Jonathan Faña Ahí lo tiene Luciano Copetti El centro de Copetti Baja esa pelota Neri Neri que cae Falta De la Amonestado La Beba Está reclamando El capitán De Sibao Tarjeta amarilla Para Eduard Acevedo Así que Este tiro libre A ver si puede ser El que significa El tanto De la igualdad Para los Bajerianos Así el comentario Avelino Porque con ese resultado Sibao estaría alcanzando Los 26 puntos Pantoja con 23 San Cristóbal tiene 21 Pero a falta De 4 jornadas Tu tendrías que remontar Una cantidad Importante Serían 6 puntos Que remontar En 4 partidos Así es Así es Cuando no quedan Enfrentamientos directos Entre los que están Por encima Del Bajer FC Si quedan Pero quedan Contra Pantoja Queda contra Barcelona Que es un equipo Que ya está prácticamente Sembrado En la siguiente ronda Oye Me que ganó ayer Entonces estará Superando a Bajer En la tabla de posiciones 17 puntos para Oye 15 para el Bajer FC Y recuerden a los amigos Que una vez Finalice Este partido Correspondiente A la jornada Número 14 Tendremos la entrevista Con el protagonista Del encuentro Si uno de los protagonistas A ver si nos conceden Una entrevista Inmediatamente Termine el partido Cuando están atendiendo Ahí a un jugador Del Cibado FC Que parece que no Va a poder continuar Si llegó la camilla Difícilmente Pueda seguir en el partido Será Acevedo No Si me parece que si Que es la beba Si es Acevedo Porque está Ronnie Beard Está también Charles Hero Por ahí Cuando cometió la falta Se levantó con muchas ganas A discutir con Sandy Entonces que habrá pasado Así que va a ser Sacado en camilla Edward Acevedo Son 22 goles ya Belín de los que ha marcado Cibado en este torneo El segundo Para Ronnie Beard Hombre que había entrado De cambio Apareció por el segundo palo Aprovechó a la perfección La asistencia Del lateral izquierdo Manu Moreno Pero del otro lado Será El tiro libre Para el bajo RFC Ojo que está Copetti Que ya ha marcado El tiro libre En esta liga Apenas dos jugadores En la barrera Llegaremos hasta El minuto número 50 Están dando Cinco minutos De tiempo adicional Ya levanta el cartel El señor Robert Alcantara El centro de Copetti Cabeceaba por ahí Los puños de Alexander Pero tocaron al portero Y estaba solo Neri Para cabecear esa pelota Quisiera tener una La repetición instantánea Neri Mann De ese centro Que le puso Luciano Copetti La más clara El segundo tiempo Se le escapó ahí Al Bauer Fútbol Club Y se toma su tiempo Alexander Rodríguez Y ojo Que lo pueden amonestar Por esto Va a sacar Desde su portería Alexander Ramírez Largo el saque Del portero De Jarabacoa Faña que caía Ahí la tiene Neri Tocando hacia atrás Con Jason Para Cibao Belino Sería su segunda Victoria como visitante En tres jornadas Le ganaron A la Vega Dos a uno Y ahora le están ganando El bajo RFC Cuando tiene que venir Sandy Vázquez A parar Esa pequeña melea Que se armaba En la mitad de la cancha Ánimos caldeados Un partido caliente Saben ambos equipos La importancia De este resultado Claro Claro que sí Saben que tuvo la amenaza De Pantoja De haber quedado Empatados en puntos Con ellos Luego del partido Adelantado En el día de ayer Pero con esta victoria Entonces se le aleja Tres puntos Y se quedan tranquilitos Ahí en la segunda posición En este equipo de Santiago Equipos que se van a medir La próxima semana Próximo sábado Usted lo va a poder vivir A través de la pantalla De CDN Sportsmax Sabau Ante Atlético Pantoja Pero esa es la próxima semana Aquí todavía Bauer busca empatar el partido El control de Copetti Poren a correr A Ronnie Baird Perdón A Bonnie Pierre Y se tira en el suelo Con toda la calma Alexander Rodríguez Quedan damasos Prácticamente Tres minutos de partida Estamos en el minuto 47 De este segundo tiempo Uno para Sibao Cero para Bauer Tanto marcado por Ronnie Baird Toca Yuri Morales Se muestra Luciano Copetti Copetti que pone a correr A Neri Manovando No podía controlar Esa pelota Neri Y jugaremos con las manos El ahora lateral derecho Ronnie Baird Que está ayudando A la Bebas Que no puede seguir Pero está en cancha Porque no le quedan cambios A Albert Benagas Dicen por ahí Que el que no está No hace falta Yo creo que a Abelino Le hizo mucha falta A Claver En los últimos 15 minutos Del partido Bauer La presencia del central Fíjate como llega la jugada Por izquierda Un centro Donde normalmente Llega el cubano A cerrar Ese tipo de balones Así que aprovechó Muy bien El conjunto Sibaeño Aprovechando la fortaleza Que tienen ellos Por las bandas Fíjate que Manu No se había proyectado En todo el partido Y esperó Esa jugada Para poner un centro precioso Y mejor la finalización De Ronnie Baird Tres puntos de oro Se está llevando el Sibao De este estadio olímpico Félix Sánchez La semana pasada OIM Le negaba la victoria Esta vez Por lo menos En 93 minutos de partido Ha sido mucho mejor El conjunto Sibaeño Vamos a decir que Han sido un gol mejor Que el bajo RFC Porque el partido Por el momento Fue muy cerrado Ya corre Jonathan Faña Está habilitado El número 9 Sigue Faña Desde abajo Ganaba Yuri Excelente Lo de Yuri Morales Y por ahí No pude evitar Que esa pelota saliera Se iba Faña Solo frente a Bolocho Y desde atrás Trabalaba muy bien Y limpio Bien Yuri Y bien Bolocho Así es Corre con toda la calma Ronnie Baird Para hacer ese saque de manos Ya la saca el 14 Se muestra Sam Coulson Hay una falta en ataque Y ahora sacará Bauer Desde atrás Va a sacar Fernando López López El mexicano Que ya pone el pelotazo De cabeza Ganaba el turco Ahí la tiene Modesto Equivocaba Modesto Y el despeje Desde atrás Era de Ronnie Baird Va a sacar de manos Jason Tineo El gol del partido Ronnie Baird 1 por 0 Está en ventaja El conjunto de Siba Por arriba Gana Danco Ya la duerme Roby Toral Toral que pone a correr A Bonnie Ojo con esta Caía Bonnie Penal 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 para el conjunto De Bauer Football Club Amarilla Roja Para Danco Doble amarilla Roja Para el central Danco Y llegará el tiro penal Desde los 11 pasos Para el equipo local Que drama señores Por eso hay que quedarse Hasta el final En los partidos de fútbol En una jugada Que parecía inofensiva Pelota de profundidad Es derribado El delantero Bonnie Pierre Que le ganaba la posición A César García Y este vez Su segunda tarjeta amarilla Del partido Y ojo Se pierde la próxima jornada César Danco Y Bauer va a tener El último remate Del encuentro Para intentar Igualar las acciones Y mantener todavía Las aspiraciones De luchar por la cuarta posición En esta LDF Banco Popular No hay forma De que sea más dramático Voy a hacer Voy a hacer un comentario Medio malo Usted decía Que teníamos que Usted decía Que teníamos que Entrevistar A la figura del partido Y yo más o menos Tenía ya A quien iba a entrevistar Pero ahora no sé Si entrevistar al árbitro Bueno Lo cierto es que Va a llegar La pena máxima César García Habla con su portero Lo motiva Y quizás le puede dar Un tip de por donde Va a patear Bonnie Pierre Fueron compañeros Durante todo un año Así es No se puede ejecutar El lanzamiento del penalti Hasta que García No abandone la cancha Vamos a ver Que nos trae Esta última jugada Del partido Que manera De finalizar Este encuentro Está Muy molesto Todo el equipo De Cibao Fútbol Club Y ya está preparado Desde los 11 pasos Bonnie Pierre Debajo de los 3 palos Se hace enorme La figura De Alexander Rodríguez Y Sandy Vázquez Hasta que Danco No abandone Creo que lo peor De la expulsión de Danco Es lo que usted decía Se pierde el partido Frente a Pantoja La próxima temporada Todo el Félix Sánchez De pie La próxima jornada Perdón Equipos que están luchando Por esa segunda plaza Todo el Félix Sánchez De pie Previo A este penal Que va a ejecutar El jugador Bonnie Pierre Pero antes Tiene que esperar Que salga César García Esos son los documentales Que está jugando Danco En este momento Agregándole más drama No sé que estaban Mirando Bonnie Pierre Para allá Tiene que estar Mirándose al frente Concentrándose El delantero De su bota derecha Está el empate Todo esto fue en contra Del que está ejecutando Mucho tiempo para patear Y Danco Muy inteligentemente Se ha tomado Todo el tiempo Del mundo Para salir del terreno De juego Un final accidentado Pero emocionante Cuando ya está Todo preparado Bonnie Pierre Desde los 11 pasos Bonnie Afuera Le pegaba ese penal Bonnie Sigue ganando Zibao Uno por cero Usted conoce la frase Que dice que la pelota No miente Para Zibao Ellos entendían Que no era para máxima Bonnie Pierre Tuvo el empate En su pierna derecha Abrió el pie Su remate Salió elevado Por encima De la portería Que defiende El señor Rodríguez Y con este saque Se va a finalizar El partido Zibao Se está llevando Tres puntos Sumamente importantes De este estadio Olímpico Félix Sánchez Afianzándose En la segunda posición De la LDF Banco Popular A falta De cuatro jornadas Cuando finalice Este partido Va a sacar Desde su propia portería El jugador Alexander Rodríguez Se va a terminar El partido Y todo parece Indicar final Del encuentro Damaso Finaliza el partido Victoria Para el Zibao Fútbol Club El tanto fue De Ronnie Beard Uno por cero Ganan los zibaeños En su visita Por según La semana consecutiva Al estadio Olímpico Félix Sánchez Nosotros Hacemos la pausa Cuando regresemos La entrevista Y los comentarios Finales De esta jornada Número 14 De la LDF Banco Popular De la LDF En Claro Valoramos tu tiempo Por eso Nos ponemos En tus manos Accede A nuestra oficina Virtual Claro.com.bo Opción Mi Claro En cualquier momento Sin importar Donde estés Un pollito frito ¿Y por qué ese aceite? Oh tía De todos los aceites El aceite del gallo Si es 100% puro de soya Pero ese también es de soya Ay tía Mira Este Que tú crees que es de maíz Es de canola Y este Que tú crees que es de maní Es de girasol Y ese Que tú crees que es de soya No es 100% puro de soya Es mezclado Oh pero mira Es verdad que no es de maní El gallo Si es 100% puro de soya Porque no es mezclado Y está doblemente refinado Eso se ve y se nota Porque es más claro Aceite de soya El gallo 100% puro de soya 100% garantizado Antes de que fluya el aceite Antes de generar recuerdos Antes de brindar protección Antes de que el aceite móvil Fluya dentro del motor Ponemos la energía y la ciencia En perfeccionarlo Elige aceites para motor móvil La energía vive aquí 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 Con gol de Ronnie Beard El equipo de Zibao Fútbol Club Se lleva los tres puntos Esta jornada número 14 Ante el Bauer FC Vamos a darle paso Al compañero Avelino Cuadra Que ya se encuentra En el rectángulo futbolístico Con uno de los protagonistas Del encuentro El señor Manu Moreno Lateral izquierdo Del Zibao Fútbol Club Así que adelante Avelino Gracias damas Hoy me encuentro acá En el terreno Con una de las figuras Manu Moreno Yestes Me animo a entrevistar A este jugador Porque es un polivalente Lateral izquierdo Que cuando se suma Al ataque Hace daño Manu Primero tus impresiones Del partido Antes de las pequeñas preguntas Que te voy a hacer Bueno Partido que ha empezado Muy mal Por nuestra parte Yo creo que no hemos estado Nada acertados En los primeros 25-30 minutos Creo que Bauer Ha salido con una muy buena Presión arriba Nos ha dificultado mucho La salida de balón Y nos ha obligado A lanzar el largo Cosa que a nosotros No nos gusta mucho Porque ya sabéis Que somos un equipo De salir jugando desde atrás A diferencia del año pasado Veo un Manu Más tímido En vocaciones ofensivas El Manu Que al pueblo dominicano Y a la fanática De Zibao Le gusta ver Es ese Manu Que se adueña De ese lateral izquierdo Y que sube y baja Con los tantos pulmones Que tienes en ese cuerpo Ha sido las instrucciones De Albert El cuidarte un poco más Y tener como responsabilidad Primera La defensa O tú mismo Te administras A medida que pasa el partido Sin que sea como una crítica Para Albert Este año Me ha pedido un poquito más De responsabilidad defensiva Para crecer tácticamente Personalmente Y luego como sabes Si esto lo trasladáramos A un equipo como el Barça Nosotros tenemos arriba A Jonathan Faña Que sería nuestro Messi Tenemos arriba A Babalito Que sería nuestro Neymar Y a esos jugadores Les tienes que dejar espacio Para que ellos puedan jugar A mí me enamora Y me encanta Y es en mi juego De hecho Hoy he tenido la suerte De poder contribuir Con esa asistencia Pero hay veces Que hay que anteponer Lo colectivo a lo personal Claro Cuando sube Manu Hace daño Saca el centro Y marca a placer Ronnie Berg Última pregunta Un poco comprometedora Usabas el 8 Ahora usas el 7 Un mensaje para Aitor Me emociona Pero sí Palabras emocionantes De este lindo deporte Que deja para esto Y mucho más El fútbol en República Dominicana Es una realidad Hoy en el día Le tocó la mejor parte Al conjunto de Sibao Y en nombre de Manu Moreno Un saludo para Aitor Y toda la fanaticada De Sibao Fútbol Club Paso con usted Damos en cabina Gracias Avelino Gracias Manu Así que resultado final Victoria Del Sibao Fútbol Club Que ahora alcanza Las 26 unidades Afianzándose En la segunda posición De esta LDF Banco Popular Así que finalizadas 14 jornadas El líder sigue siendo Barcelona Atlético Seguido por Sibao con 26 Pantoja con 23 Atlético San Cristóbal con 21 Y ojo al siguiente resultado Victoria 2-1 de Moca Sobre Atlántico FC Gol en el minuto 90 Del cubano Marcelo Hernández Lo que significa Que a la quinta posición Escala con 20 puntos El conjunto mocano Sigue apretada la lucha Por la cuarta posición Lo cierto es que Esta liga Hasta la 18 No se sabe Quienes son los cuatro primeros Que van a avanzar A la siguiente liga Por lo menos sabemos Que Barcelona va a estar Ahora bien El orden En el que el segundo El tercero Y el cuarto Van a avanzar Todavía no lo conocemos Recuerden que la próxima semana Viajamos a 60 Los Caballeros Precisamente para el partido Entre el segundo clasificado Ante el tercero Sibao recibiendo a Pantoja Eso será el próximo sábado A las 5 de la tarde Partidazo de fútbol Que hemos disfrutado Desde el estadio Olímpico Félix Sánchez Y a través de las pantallas De CDN Sportsmax Que como cada fin de semana Le lleva a ustedes en casa La transmisión oficial De esta liga dominicana De fútbol Banco Popular Estuvieron con ustedes Como siempre Mi gran amigo La computadora humana Damaso García Y quien les habla A Belino Cuadra Para llevarles 90 minutos De este lindo Y popular deporte Que todos nosotros Llamamos fútbol Y poco a poco Vamos amando cada día más Que viva el fútbol Y que Dios los bendiga ¡Gracias!